Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, espero que estéis todos bien. Estoy en Diablo 4, vamos por fin a cambiar de rogue. Ya hemos tardado el... Durida, el Durida ya hace todo lo que tiene que hacer, es capaz de matar todo lo que tiene que matar, es capaz de hacer todo su trabajo bien, así que nos toca cambiar de personaje. Hoy vamos a montar un rogue, y dado que ya he montado varios rogues interesantes, el rogue de Yuva es el rogue de Andariel. Es decir, en teoría, el rogue más roto que hay ahora mismo. He conseguido un par de millones, he conseguido un poquito de equipo, ya tenemos todos los míticos. Ahora falta ver si tengo el equipo que tengo que tener y montarlo, a ver qué pasa. Así que vamos a armar el que teníamos, que era el de Rafa, y vamos a proceder a hacer todos los cambios pertinentes y a ver qué sale de aquí. ¿Qué he hecho con las gemas? Las tengo aquí y aquí. Tengo esto, y esto que lo tengo que desarmar, y esto que lo tengo que desarmar, y esto que lo tengo que desarmar. Y creo que ya está, creo que nada más tiene gemas. Y este que por alguna razón también tiene gemas. Ya que tengo tan poquitas gemas, se las voy a quitar y las voy a romper. Ya las rehago ahora después con lo que sea. No son muy caras de hacer. No sé si valen 5 millones cada gema. ¿Cuánto vale? Vale, un millón cada gema. No es poco, pero tengo de sobra. Yo quiero hacerlo así. En mi cabeza está mejor organizada así. Vale, vamos a ello. Os he grabado un montón de vídeos. Supongo que os empezará a publicar hoy, máximo mañana. Y os he grabado un montón de vídeos sobre el Druida. El Druida ya en principio no lo vamos a tocar más. Ya hemos hecho con él todo lo que tenemos que hacer. Salvo que me caliente y algún día me dé por haceros un ratito, carry o lo que sea. El Druida ya nos toca más. Así que a ver qué pasa. Pe, muchas gracias por ser Prime. Ya estás en la patada verde, ya estoy en la patada verde. Por ahí tienes el enlace. Espérate que no me funciona el programita, voy a abrirlo otra vez. Pero sí, ya estoy. Ya lo tengo. Ahí lo tienes. Buenas tardes. Estoy con muchas ganas de volver a Poe. Tengo cositas que hacer en Poe y la verdad que estoy con ganas de volver a Poe. Vamos a proceder a meter esto por aquí. Esto por aquí. El equipo que le voy a quitar al Rogue no sé hasta qué punto tiene o no tiene reutilización. Así que en momento lo voy a dejar fuera. Dejamos por aquí el Yelmo. Y por aquí dejamos el resto. Ahora veremos qué hacemos. Porque este equipo en su momento era bueno, pero este equipo ahora mismo ya no es nada del otro mundo. Así que... Bien, la build que vamos a montar hoy es esta de aquí. Es la build que se basa en el Yelmo de Andariel. El Yelmo de Andariel tiene una cosa, es que cuando salta golpe de suerte, mete veneno. Entonces lo que necesitamos es muchísima velocidad de ataque. Velocidad de ataque en todo el equipo. Velocidad de ataque, tanqueo, probabilidad golpe de suerte, mucho, mucho, mucho velocidad de ataque. Entonces mi intención es montar el equipo lo mejor posible y dedicarnos hoy a optimizarlo, a ver hasta dónde lo podemos meter. Me gustaría mucho ser capaces de hacer agujas 8 con esto. Brújulas 8 con esto. Entonces, la primera pieza que necesito es el Yelmo de Andariel. Que sí o sí, de hecho, vamos a proceder antes de nada a montar las habilidades. Yo creo que va a ser lo mejor. La versión que vamos a utilizar va a ser la versión de, lo diré, va a ser la versión de, vamos a quitar todo, de aluvión. A ver qué pasa. A ver cómo lo hacemos funcionar. De momento yo lo quito todo, ahora lo reasignaremos y veremos lo que nos cuesta. Se supone que es un Yelmo muy tanque, muy competente. Nos vamos a entrar ahora mismo a ver cómo funciona. Hoy pretendemos aprender a hacer funcionar esto. Vale, creo que con esto está todo quitado. Tenemos 58 puntos para asignar. Con lo cual, habilidades. Esta va a ser nuestra base de daño. Principalmente porque resulta que el pinchar tiene un 35% de chance de golpe de suerte, que es muchísimo. Está muy bien. A partir de ahí le vamos a meter aluvión. Porque aluvión ahora dice que ejecutas un aluvión de puñaladas y tajos que golpea 4 veces a los enemigos frente a ti. Un total de X cantidad de daño cada uno. Y mejora con los puntos de combo. Luego tenemos por aquí que cada vez que aluvión golpea a un enemigo, inflige 1% más de daño durante 8 segundos. Hasta un máximo 25%. Con probabilidad de aplicar vulnerable. Y por último, te teletransporta al objetivo y te cura un 10%. Que esto está rotísimo. Esto me parece a mí que está muy bien. Vamos a hacer que tengamos un poquito más de tanqueo. 18% de reducción de daño cuerpo a cuerpo. Y que los golpes contra enemigos cercanos tienen probabilidad de curármelo. Con lo cual estamos curándonos sin parar. Eso sería lo primero. Lo siguiente que vamos a tener es esta herramienta que nos quita totalmente el control de masas. Es decir, saltas a un enemigo y te vuelves imparable. Infligir daño a un enemigo con paso a las sombras lo atonte y lo vuelve vulnerable. Y luego vamos a poner aquí abrojos. Que saltas hacia atrás y dejando los abrojos delante. Pero no tanto por los abrojos, sino porque 10% más de daño los enemigos afectados por abrojos. Y infligen daño de frío y hielan a los enemigos. Lo cual está muy bien. Metes un montón de control de masas. Vamos a proceder a meter un puntito a usar la poción a turde. Pero sobre todo por llegar aquí. Ataques con truco. Que le vamos a poner dos puntitos. Adontar a turde y a un enemigo aumenta un 4% la probabilidad de golpe erítico. Y el daño de golpe erítico. Muy importante. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser nuestra capa de supervivencia. Que es el embozo oscuro. Vamos a ganar un 9,6% por carga. Podemos llevar hasta 5. Con lo cual estamos hablando de un casi 50% de reducción de daño. Con el extra de que ganamos por cada embozo oscuro velocidad de movimiento. Con lo cual otro 25% de velocidad de movimiento. Y 15% de probabilidad de no consumirse. Y de extra le vamos a meter que nos da probabilidad de golpe erítico. Le vamos a meter también que usar tiempo de reutilización aumenta tu probabilidad de esquivar. Que está muy bien. Que es básicamente todo el rato un montón de probabilidad de esquivar. La trampa de veneno. Que dice que se arma al cabo de 1,25 segundos. Cuando un enemigo se pone al alcance. Se activa e inflige X cantidad de daño de veneno durante 9 segundos. La trampa de veneno derriba a los enemigos cada vez que se activa. Y sobre todo inflige 15% más de daño a enemigos de veneno. A enemigos en el interior de tu trampa de veneno. Con lo cual todo el daño a Andariel se aumenta un 15% cada vez que están dentro de la trampa. Metemos por aquí Explotar. Que es 18% más de daño a enemigos a tope de vida o muy jodidos. Y otro 9% más de daño a enemigos vulnerables. Y otro 9% de daño a enemigos derribados. Que se pueden aplicar simultáneamente. Bien. Vamos a meterle esto. Tus dos siguientes habilidades imbuibles. Infligen daño de sombra. E infectan a los enemigos durante 6 segundos. Los enemigos infectados explotan al morir. Infligen cantidad de daño a los enemigos cercanos. Lo que tiene de potente la inbuición de sombra. Es que 15% de probabilidad de golpe ir y contra bichos. Que están imbuidos. Y sobre todo. 12% de daño no físico. Los enemigos infectados por inbuición de sombra. Con lo que se están metiendo un huevo de daño extra de veneno. Vamos a meter además un 9% más de daño de veneno por la cara. Combinado con los enemigos envenenados. Hacen un 15% menos de daño. Y este es interesante. 15% más de daño a enemigos helados o congelados. Os recuerdo que este aplica helada. Los abrojos están aplicando helada todo el rato. Bien. Para terminar vamos a poner un puntito A. Aquí. 3 puntos A. El daño no físico inflige un 15% más de probabilidad de golpe de suerte. Súper importante. Necesitamos mucho golpe de suerte. Luego. Cada 100 de energía que gastas otorga un 45% de barrera. Es decir. Estamos todo el rato tanques. Y para terminar vamos a ponernos de pasiva. Esta de aquí. Combate cuerpo. Conflige daño a enemigos cercanos. Con habilidades de tirador o degollador. Otorga bonos de velocidad de ataque del 15%. Mientras duran los dos bonos de velocidad. O sea. Tengo que intentar pegar cuerpo a cuerpo y el rango. Lo bueno es que. La habilidad de aluvión es degollador. Es cuerpo a cuerpo. Y la habilidad de pinchar es tirador. Es rango. Con lo cual con aplicar las dos ya lo tienes. Confirma. Me va a costar 1,2 millones. Vamos a por el Paragon. ¡Palillico! Muchas gracias por esa sub. Buenas tardes. A ver qué hacemos con el Paragon. Ahora tenemos que subirnos los glifos. Un poquito más de daño. 20% más de daño. Así de primeras. 6% a todas las resistencias. Aquí vamos a meter el glifo de Tracker. Que es el de Inteligencia. No sé si este lo tengo subido. Igual me va a tocar subirlo. Va a tocar subirlo, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Lo subiremos. Este es el de más daño de veneno. ¿Dónde estás? Muición al azar. Fuerza, destreza, inteligencia. Este. Los efectos de veneno duran un 40% más. Así que sí. Nos va a tocar subirlo. Vamos a ganar adicional a eso. Otro 20% más de daño. Y vamos a proceder a meterle ahora la siguiente placa. Que va a ser la de Exploit. ¿Qué más? ¿Qué más? Astuto. Que es el que aumenta el daño no físico. Vale, me parece bien. La build de hoy va a estar rotísima, gente. No os hacéis una idea de cuánto. La build de hoy, si hace la mitad de lo que yo creo que puede hacer, va a estar rotísima. Falta un poquito de Strix. Ahora lo arreglaremos. Bien, vamos a poner ahora sin testigos. Y aquí le vamos a meter el D. Que le metemos aquí. fluidez. Nos da un montón de buffos. Este está muy bien aquí. Después de unos meses de ausencia, vuelvo a tocar Poe. Vuelvo. Tocaba volver de Poe a Diablo 4 y dejar mi sub. Escúchame, Diablo 4 ahora mismo está en un estado muy sano. Y mañana nos van a adelantar cositas de beso ojitre. ¿Sacaste a la Dariel? Sí, señor. De hecho, tengo muchísimos míticos. La de la Dariel. Los tengo todos. Y varias veces. Al final se ha elegido la ulti de la trampa mortal o la de los clones. Creo que ninguna de las dos. Ahora lo veremos. Pero creo que ninguna de las dos. Creo que no han cogido ninguna ulti. Se coge una ulti. ¿Qué ulti? ¿Por qué? Hola, Morena. Hola, tú. Tú ya has jugado a Dariel, ¿no? Sí. ¿Jugaste el mío? Sí. ¿Qué tal? 110 de pit con el rabo y 6 con el rabo. Pero me falta ver la pasión entre el equipo. Así que puedes subir a 8 fácilmente. Vale. O sea, el equipo va bastante ajustito. Pues hoy toca. Vale. Pues entro y te ayudo a las cosas. Así que. Hoy toca. ¿Eso o me ayudas a subirme el segundo personaje? Que le faltan como 40.000 puntos. ¿Para hacer qué? De las misiones de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. Eso luego. Cuando tengas personaje equipado te meto de lastre y te lo saco en dos vueltas. Vale. Vamos a ir a... Golpe abajo. ¿Qué raro se te oye hoy? Se te oye muy distorsionado. Espérate. Voy a llevarse el micro metido por algún sitio. Voy a mirar que micro ha pillado. Vale, vamos a meter... Vamos a meter... Aquí vamos a meter el de control. Bueno, me va a tocar subir todos los nodos. No pasa nada porque se suben rápido, pero me va a tocar subir todos los nodos. Luego vamos a cambiar aquí a... que nos toca del de ambush, que es emboscada mortífera. Bien. Y aquí vamos a meter ambos, que es cajas. ¿Cómo se traduce a ambos? Es de fuerza... Y de trampa. Se traduce como emboscada. Vale. Ya tenemos montado el Paragon. ¿O igual? Eh, no, mejor. Mucho mejor. Vale. Vale, lo voy leyendo. Elegí un momento para volver, lo has hecho. Hola equipo. Estoy haciendo P-108 Granderiel fácil y hemos estado mejor en el equipo. ¿Cómo has sacado tantos míticos, Nicro? Haciendo bosses 18. De hecho... O sea, bosses 200. Un poco de cada. Montado una parte y para dentro. Fue bastante fácil. Los otros ya sacamos como 5 en un día. O sea, importante. No meter a Tang en la parte, si no nos quedan todos. Tengo 30... Tengo 30 estijas por si hace falta. Cuento contigo. Yo voy a sacar materiales ahora. Mientras tú terminas de montar cosas, saco materiales. La build de Andariel, la versión full DPS, va con 3 millones, lleva ulti de los clones. Hace 8 en solitario volando. Pues yo creo que no llevo ninguna de esas cosas. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver. Llevo una inbuición. Llevo la trampa. Llevo el salto. Llevo el autoataque. Y el aluvión. Con lo cual, no. Yo no llevo ulti. Por lo menos en esta versión. Si hay que sacar una segunda versión, la tendremos que investigar. Algo de esto lo quiero automatizar. Me imagino que me puedo automatizar este. La inbuición de sombra. Todo lo demás supongo que no. Con lo cual, controles. No tienes que castearlo manualmente. Bien, una vez que tenemos eso. La única pieza única que llevamos son los Feast of Fate. Que son los puños del destino, creo que se llaman. ¿Qué hace esto? ¿Qué hacen los puños estos? Esto es lo que hacen es que aumentan los básicos. Te aumentan la velocidad de ataque, te aumentan la probabilidad de golpe crítico y la probabilidad de golpe de suerte, que es lo importante. Te castean efectos de control de masas y hacen que tu daño se multiplique en un 300% o un 1. A ver, hasta la probabilidad de aplicar el efecto de control de masas aleatorio durante ese lo tengo muy bajo. El golpe de suerte lo tengo en 50, que creo que es lo importante. La probabilidad de golpe crítico la tengo en 4,4 que es baja y la velocidad de ataque en 4,6 que es baja. Entonces, si hay que priorizar algo, me priorizaría el golpe de suerte que lo tengo aquí. Entonces, tienes que priorizar el golpe de suerte. Frente a todo lo demás. Eso y la habilidad legendaria, entonces yo priorizaría súper fuerte. Lo tengo con 29, 42, 36 y 28. Creo que me voy a quedar con el 50%. ¿Tienes alguno que esté equilibrado? Tito 40 y... No. Y 40 del golpe de suerte de stunea. Tengo uno que está en 42, 49. Yo probaría con ese primero. Lo que pasa con este es que el legendario está en 210. Bueno, pues tu daño real es el andar 10. Probarías con ese. El otro tiene 50, 17. Estaría perdiendo un 7% de probabilidad de golpe de suerte. Prueba ambos. Yo probaría primero con el de... Que está un poco más equilibrado porque es un edad más rápido. Y quieras que no es la fuente de tu daño. La última va bien. Te hervizia todos los cooldowns de las habilidades y te da daño. ¿De qué última me hablas? Perdona. Vamos a ver. Un peto con... Rangos de Darks Round, vida y destreza. Y el caso es que yo creo que tengo un peto de esos. En voz oscuro, destreza, este pelo. Lo puedo sacar mucho mejor por lo que hay. Porque si no en este habría que sacárselo. Este podría estar bien. Además tiene la destreza maximizada. Voy a intentar editar esto. La skill de Strap por la build. Y que le quitas para ganar la skill de Strap. Pero un 7-8% es casi una estadística normal sin SA en cualquier otra parte. No sé lo que es SA. Lo ideal serían esos guantes pero con SA a golpe de suerte. Ni idea. A fijo superior, supongo. A fijo superior es AF. ¿O AS? Porque en inglés es GA que es Gritter Affix. Con lo cual he hecho una mezcla un poco extraña. Súper a fijo. No los tengo. La realidad es que no los tengo. No me he caído ni tampoco. Creo que no me he caído ninguno en ningún momento en las bestias de hierro que hemos hecho. Tengo uno pero lo tengo con el crítico ascendido. Y todo lo demás es muy malo. Yo tengo uno con melancheta que ha ascendido y todo lo demás es horrible. Entonces, ¿pa' qué? Entonces no lleva a andar. Es pecido no lleva a andar. Las gemas en el árbol de pasivas hay que colocarlas en los concretos. O donde ponga la bifinal. Si tengo 5 Harmony y 2 Emines. No, hay que ponerlas en los concretos algunas gemas. Pero las Harmony y las Emines suda. Las puedes poner donde te dé la gana. A esas les da igual. He hecho una prueba de farmeo de oro hace un rato y he sacado 400 millones en una hora. ¿Con quién? Con el este. Con el evento este. Y con el ruido, ¿no? Ah, sí. Con el ruido. Doge y probabilidad de inmovilizar. Son templados fáciles. Vamos a ponernos solos. No, pues mira. Cuando me ponga el astre, aprovecharé el astre alto para sacar dinero. Porque si quiero llevar esta habilita al infinito, uno necesito un huevo de materiales. Dos, necesito un huevo de dinero. Como cierto, estamos a dos meses. Bueno, menos de dos meses. ¿Qué pasa? Estamos como a 10 o 15 días. ¿Cuándo sale la 1.0 de esa distancia? El 10 de septiembre. Estamos a 15 días. ¿En serio voy a tener tan mala suerte? Porque en serio me dio tanto daño. No sé que me he tocado, pero me he dado un montón de daño. El peto está hecho. Vamos a ponerle el rasgo. Que el rasgo es el de el umbro. Que entiendo que es el de embozo. Sí. El rasgo y el golpe críticos tienen probabilidad de generarme de esto gratis. Con lo cual iremos todo el rato a tope. Haciendo que los 400 millones, os lo he grabado. Haciendo aguja 6 a toda, hostia. Sacando 300, 400, 500 éteres. Si consiguias una habilidad de aguja 7 se ha caído en más pasta. ¿Qué uber mítico es el mejor para el bárbaro? Wereway. Entiendo de terciencia que es mítico. Vamos a ver. Porque concretamente el que estás diciendo yo no lo tengo, pero lo podemos mirar. El bárbaro de Torbellino utiliza preferentemente... Anillo del cielo sin estrellas, seguro. Utiliza el peto de tirada, el para tanquear, el yermo del arlequín, el abuelo y el anillo de las estrellas. El abuelo es prescindible. Yo diría que de los que tienes aquí, si quieres tanquear el tiradel y si quieres sencillamente utilidad genérica, el anillo de las estrellas. El arlequín es la hostia porque te da un poco de todo, pero el anillo de las estrellas te permite ir con el Torbellino a tope. Así que de estos yo priorizo el anillo de las estrellas. Vale, vamos por la siguiente pieza. Unos pantrones que tengan destreza armadura y doge. No tengo unos pantalones que me den lo que quieran. O sí. No, pero casi. Voy a quedar con estos, que no son el centro que quiero. En vez de armadura van a llevar vida. Y les voy a joder un ascendido. Con lo cual le vamos a quitar el golpe de tormenta, que lo tenemos de nivel máximo. Y se lo vamos a cambiar por destreza. ¿Tienes alguna vid que lo utilice? Ya no. La putada es que entonces la armadura me voy a quedar corta. Ahora veremos como lo corrijo. Vale, lo siguiente es. Los huecos, tanto al peto como el pantalón y los templados. ¿Qué templado le vamos a poner al pantalón? Le vamos a poner probabilidad de esquivar y probabilidad de congelar. Los templados del rolo son muy fáciles de hacer. Sí, son bastante sencillos todos en esta vid. Vale, lo tenemos. Ha salido muy bajito, pero lo tenemos. Ahora vamos a abrirnos a las gemas y vamos a hacer los huecos pertinentes. Entiendo que este equipo va a ir con... ¡Destreza! ¿Llevamos esmeraldas en el equipo? No. Yo las llevo con vida. Yo me aseguro porque es el tanqueo. Si te quieres meter destreza, métela. Voy a probar a ver qué pasa. Yo me he metido vida. Un consejo para hacerlo relativamente rápido. Las agujas y al final abres la caja del oro. Me he sacado 400 millones en una hora. Vale, vamos a ver. ¿Qué es lo siguiente? La bota. Vamos a pillar una bota normal y corriente con... Velocidad de movimiento de destreza y probabilidad de esquivar. ¿Qué me da el pantalón? Vida, armadura... No tengo ninguna... Todas mis botas tienen vida. ¿Qué hacemos? No tengo una sola bota decente. Me va a tocar cambiar la mente del equipo después. Puedo no editarla y buscármelo con otra bota. Velocidad de movimiento, voluntad, regeneración de vida, habilidades de cólera... La de vida por segundo después, ¿es la vida por segundo maximizada o es la otra que está maximizada? Vida por segundo y velocidad de movimiento, las dos cosas. Cábrate la voluntad y vas tirando con eso. ¿Tú crees? Sí, es que a ver... Tiene una velocidad de la velocidad de movimiento maximizada. Bueno, vale. Pero esta hay que cambiarlo. Hay que cambiar tanto la bota como el pantalón. El pantalón idílicamente en vez de vida tendría que llevar armadura. Ahora veremos cómo vamos. Pero el pantalón hay que cambiarlo y la bota hay que cambiarla. Vale, cambiamos la voluntad por... Por... Destreza. Luego llevamos una bota que... Le falta el evadir en lugar de la regeneración de vida por segundo. Templados. Los templados de la bota van a ser... Velocidad de movimiento y probabilidad de aturdir. Utilidad. Ahí está. Ahí está. Y... Velocidad de movimiento. Ahí está. Vale, la bota la tenemos. A ver... Arma de rango. Un arco. Con destreza, daño en el tiempo y vida. Arcos creo que no tengo ni uno. A ver si me voy a tener que comer una ballesta hasta que consigo un arco. Eh... ¿Ya activaron los intercambios? Sí. ¿Y es uno? Pues yo que alguno tengo. Creo que sí. Hago un segundo lo mismo. ¿Qué? 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 Sí. Si no me va a tocar farmear cositas. Eh... Vamos a ver. Las almas de una mano van a ser destreza, daño en el tiempo y vida. Destreza, daño en el tiempo y vida. Que creo que tampoco tengo ninguna. Idílicamente tienen que ser dos. ¿Qué? Dos dagas. Con daño enemigos cercanos. Bien. Tengo una. De las dos que necesito. Creo que en la segunda me pongo cualquier cosa. Esta es buena. Hostia, no. No es buena. Es 834. Claro, ¿qué nivel de equipo me estoy poniendo? No soy consciente de eso. Vale, no. No tengo arco. Vale. No pasa nada. Pero tengo destreza, vida, vida, potenciados y reducción de costes. Si le metes el daño en el tiempo, tienes un arco ahí para... No pasa nada. No te olvides. Me da igual cargármelo. Te lo paso. Me sientes destreza, vida y la vida por lo que vamos a cambiar por daño en el tiempo. Arrollamiento. Daño en el tiempo. Vale. Pues entonces este ya tiene lo que tiene que tener. Y este ya tiene lo que tiene que tener. Son bastante mediocres, pero lo tienen. Los templados. Me estás ofreciendo el arco, ¿no? Sí. Los templados son... Totalmente el daño en el tiempo, pero tiene las otras dos cosas en crítica. Tamaño de los caltrops, de los abrojos y daño a enemigos afectados por control de masa. Bien. El daño enemigos por control de masa lo tenemos. Es bastante bajo, pero lo tenemos. Pensad que todo este equipaje lo voy a tener que ir sustituyendo. Y tamaño de abrojos es lo otro que estoy buscando. Que de hecho lo tengo. Vale. Los templados de la primera arma cuerpo a cuerpo la tenemos. Es bastante decente. Sí. En teoría este tendría que ser destreza, daño en el tiempo, daño. Es que en el mío tenemos la estresa, vida. Bueno. Temporalmente. Está bien. Te fallo uno de los afijos. La reducción de coste la vamos a eliminar. Y le vamos a poner un poquito de daño en el tiempo. ¿A cuánto puede llegar? A 120. Pues intenta mejor eso un poquito. Estamos en 104. 120. Vale. Templados. Los templados de la segunda arma. Que son los mismos que de la primera. Que son daño enemigos afectados por control de masas. Y el otro sería el tamaño de los abrojos. Bien. El tamaño de los abrojos ya lo tenemos. Nos falta el daño por control de masas. Que tengo daño enemigos cercanos. Tampoco me parece malo. Pero prefiero daño por control de masas. Que tú dirás. ¿Por qué? Porque estamos todo el rato aplicando control de masas. Y es más alto. Mucho más alto que daño plano. Me quedo con daño plano. Y además en un valor bajísimo. Qué cagada. Bueno, es lo que hay. Me faltan estos templados. ¿Qué le vamos a templar al arma? Le vamos a templar daño a enemigos afectados por control de masas. Y probabilidad de que Punture se actúe dos veces. ¿Quién es Punture? Nuestra generadora. Sí, la generadora. Y ese es el importante. Si te toca bueno, bueno, bueno. Con subirla al... Creo que es más 8. Ya lo tienes en un 100%. En la segunda. En la arma de dos manos. No, vas a... Más arriba y es... Cierra ahí. Creo que estás en el otro. Ahí tienes que meter el cercano. El cercano es el vulnerable. En la arma está el... El siguiente. ¿Cómo se llama la habilidad? Pinchar. La última, la última. La última, la última. Aumento básico de pícaro. Probabilidad de que los proyectiles de pinchar se lancen dos veces. Además, este sería importante. Sí, se sale alto con su builda decente. ¿Sabes qué tendría que haber templado antes de cambiar el otro para tener una chance más? Sí. Te van a tocar todo menos la que quieras. Mete el otro. Dale, Gaston, para ahí. Me niego. Me ha saltado el bug. ¿Estás repitiendo el mismo 7 veces? Sí, me ha saltado el bug. Es un bug eso, gente. Me ha saltado el bug. ¡Qué mala suerte! Pues este arco lo tengo que cambiar más pronto que tarde. Una lástima, no era malo. Pero me ha saltado el bug. Es lo que hay. Vale, tendremos que conseguir otro arco. Entonces, vamos a ponerle a estos... Este está, este está y este está. Vamos a proceder a ponerle los rasgos importantes. Este era un brío. Este aquí es el de asimilación. Que te da un 10% cuando esquivas, fortificas un 10% de tu vida. El bug consiste en que cuando se enquista, que a veces pasa, por estadística no deberías salirte más de 2-3 veces seguidas el mismo rasgo. Me ha salido 7 veces el mismo rasgo, que es el de busca corazones. Es un bug. Está reportado. Blizzard lo ha avisado. Dicen que en el 1.5.1 este martes lo van a parchear. Pero que por ahora no está arreglado. Entonces, a veces, cuando templas y se te atasca una habilidad, no va a dejar de salir la misma habilidad todo el rato. ¿Por qué hagan lo de cambiar de alma y la verdad? No tengo ni idea de cómo se desbuguea, pero actualmente han informado que está el bug. Ojalá se me buqueara en el bueno, y así busco el porcentaje que quiero. Puede ser que haya quien ha entendido cómo funciona. Sí, pero no me va a poner ni a buscar el bug, ni a usar el de X. Si pasa de casualidad eso que me... No creo que tengas forma de forzarlo. Vale, los enemigos distantes tienen chances de ser aturdidos. 30% más de daño enemigos aturdidos o derribados. Luego, en estas va el de... Bursting Venom. Este sería... Este sería el de... Este. Ponzoñas salpicadas. Y el siguiente es el de... El tercer golpe de puntore. Que me hemos dicho que es pinchar. Este. Convierte en veneno. Vale. Siguiente. Necesito un amuleto que tenga. Rangos de Frigid Finish, del Chemical Advance y rangos de exploit. De esta no me voy a tener. Yo solo tengo... Es que tengo puesto de químico y lo tenía potenciado. No he visto un solo amuleto con... Con las otras en todo lo que llevo a jugar. Bien. Bien. El único que tengo... O tenía por aquí otro Este tiene golpe de suerte Golpe de suerte no me parece malo del todo ¿Qué hay que invuirle? Probabilidad de esquivar Y daño a control de masas No me sirve Voy a quedar con este Y las pasivas son Ahora me falta saber cuáles son las pasivas Las pasivas son Esta Que se llama finura gélida La segunda pasiva es Esta que se llama malicia Malicia no, perdón Esta Que se llama explotar Finura gélida, explotar Y me falta La tercera Que es Ventaja alquímica Ventaja alquímica No es fortuna del alquimista No, es ventaja alquímica Donde las impulsiones La de abajo Impulsión de veneno La pasiva de abajo De las tres Ventaja alquímica Vale, finura gélida Ventaja alquímica O exploit O explotar Vamos a ver que nos sale Aquí me puedo dejar Aquí me puedo dejar mucho oro Crítico Velocidad de ataque Y una de las tres pasivas La que sea Si puedes Intentar causar Ventaja alquímica Que es la que no tienes Pues creo que nos vamos a quedar Con ninguna de ellas Porque ya me está pidiendo Cinco millones por intento Y me niego a pagar más Templados Los templados van a ser Probabilidad de esquivar Y daño a enemigos Afectados por control de maser Vale, ¿venta alguno de los dos? No Repetimos Tengo que acertar dos Que por ahora Ninguno de los dos quiere salir Vale, tenemos uno Tenemos control de masas Y tenemos esquivar Bien Tenemos Rangos mínimos Pero lo tenemos A este le vamos a poner Este está puesto Este está puesto Este está puesto A este le vamos a poner El de Enemigos congelados Este daño aumenta en 100% ¿Es este? No Infliges un 34% Más de daño de veneno Enemigos congelados Creo que es este Los enemigos helados Que resulten envenenados Por imbuición de veneno Sufrirán un efecto helado Del 20% por segundo Ese Ese es Claro, la pregunta es Yo no os estoy golpeando Con imbuición de veneno Ah, sí Con el autoataque Sí El autoataque Cada tres básicos Los envenena Y el aldariel también El rasgo Ya, pero no es por Inbuición de veneno Se llama hielo nocivo Vale El siguiente Necesito de destreza Probabilidad de golpe de suerte Y vida Un anillo Tengo probabilidad de golpe de suerte Ascendido Pero perdería uno de los tres rasgos Aquí tengo vulnerable Tengo por aquí Velocidad de ataque Daño crítico Probabilidad de golpe de suerte Y estresa Tengo uno de los anillos Y entiendo que el otro Va a ser igual Uno es con vida Y otro es con Velocidad de ataque Si es posible Vale Voy a intentar ver Si tengo alguno ascendido Con la probabilidad de golpe de suerte Que de hecho lo tengo Creo que va a ser interesante Llevar la suerte Lo más alta posible Sospecho Intuyo Con lo cual Estos dos son A uno le vamos a poner Velocidad de ataque Y al otro vida O si voy totalmente Clascano Una vez que pasa Porque tengo 20.000 de vida Ya Idílicamente ahora Le vamos a meter O vida Velocidad de ataque Este ya tiene vida Y a este le vamos a quitar El daño de golpe crítico Por velocidad de ataque Si es posible Ahí está Vale Pues ya tengo los dos anillos Vamos a meterle sus rasgos Que son el rasgo rápido Y el rasgo de Imparable Que este es el de 20% más daño enemigos En el tiempo Por cada efecto de control de masa Que les afecte Este es Con lo cual Este es importante Entonces Si es por cada tipo De control de masa Que les afecte Sería importante No llevar congelación En todo Porque yo voy aquí Congelar Congelar Y congelar Así que tendría que llevar Lo distinto Por cada impacto Pues en el peto O en el que sea Que me dejen Igual tendría que intentar Cambiar el templado Ya que va a rolear Entre unos Entre uno aleatorio En vez de congelar Que es lo que llevan todos En vez de congelar Le meto por ejemplo A ralentizar El pantalón lleva Congelar también Y la bota Lleva congelar también La verdad que los dos Los voy a cambiar Tarde o temprano Pero bueno Vamos a cambiarlo Y que no todos Lleven congelar Este por ejemplo Ahora lleva A ralentizar Que es el mismo Que lleva el peto Y aquí llevamos Entonces congelar Otra vez Ahora llevamos Congelar otra vez Y ahora llevamos Inmovilizar Ya tenemos una Diferente en cada pieza Vale Me faltan Los templados De los anillos Ciego tuerto Muchas gracias Por ese prime ¿Tienes alguna Umbracrux O alguna Capucha sin nombre Que te sobren? Actualmente no Supongo que después Del día de hoy Seguramente sí Pero ahora mismo no ¿Un Baba Wild Podría hacerme Un Andréil 200? Sí señor Si lo llevas bien equipado Sí ¿Es normal matar Bosses 200 Pit? Casi monstruos Level 200 Y que me revienden Las hordas A nivel 180 Llevo un mago De orbe de frío Y me revientan Sí lo es Las hordas Piensa que no paras De meterle buffos Continuamente 25% más de año 25% más de vida Todo el rato ¿Por qué no se usa El método asiático De templado? Porque me da pereza Además este arco Lo tengo que cambiar Le fallo un mod Yo tengo una ombra cruz Para quien la quiera No es muy buena Pero Tira para adelante ¿De dónde es esa vil? Esta vil es la que estoy utilizando La estoy Que ponga el nombre En el En el chat O que diga yo Por la guía Me lo puedo decir Claro Vale Vamos a meter daño A enemigos afectados Por control de masas Y vamos a buscar Lo de la sombra Que la imbuición de sombra Tenga mas usos Primer anillo jodido Vamos a por el segundo A ver si también lo jodemos Vale El segundo anillo sobrevivió Segundo anillo De hecho vamos a intentar Ver si le podemos meter Daño a enemigos Afectados por control de masas Bien El segundo anillo Es válido El primer anillo Es una mierda O sea que tenemos Muchas piezas que cambiar Voy a proceder ahora A ver que piezas se salvan El andariel se salva El peto se salva El peto está muy bien El peto tiene lo que tiene que tener Que es Vida Destreza El peto está perfecto El guante se puede salvar El pantalón tendría que llevar armadura Porque no llegó a los mínimos Que tal las resistencias Tampoco Con lo cual el pantalón hay que cambiarlo La bota hay que cambiarla El arco hay que cambiarlo De las armas Esta se podría salvar Pero Tiene Tamaño de abrojos Control de masas No Esta se puede salvar Creo yo Verdad que sí Tiene destreza Daño en el tiempo vida Destreza Daño en el tiempo vida Control de masas Y Tamaño de los caltrops Este se puede salvar Este está bien Este no Porque el daño No es a control de masas Con lo cual el daño no está bien Este anillo se puede salvar Tiene la invulición de sombra Este no Y este amuleto tampoco Todo lo que no lleve El Bueno Es que hay que mejorarlos Vale Vamos a empezar entonces Con En teoría la build está montada A las armas hay que ponerle Amatistas Esta build es de Necrojolfan Sí Esta la he hecho yo Vamos a ver Vamos por aquí Amatista Que nos dan daño en el tiempo Hacemos tres Tengo solo 21.000 de vida Ahora veremos si tengo que meterle mas vida Vale Mi problema ahora mismo Raika es las resistencias ¿Cómo arreglamos lo de las resistencias? Con gel Pero es que además tampoco tengo mucha armadura Solo tengo 5.000 de armadura Yo estoy en 7 gas de armadura Y le he metido Resistencias en la cota O sea en el peto le he metido resistencias Y Y ¿Dónde vas? Y creo que en algún lado Otro lado he metido resistencias Porque si no estaba muy bajo Vale Al yermo queremos que le entre A Velocidad de ataque Y el resto han sido gemas Con gemas he subido el alto de resistencia Dos veces en veneno Vamos Se puede gente Bien Bien lo tenemos Al peto quiero que le entre A rangos del embozo oscuro Este es el trabajo que tenemos hoy Las piezas buenas nos toca Intentar Ungradearlas Ahora probaremos la build Pero en principio la idea es En la medida de lo posible Intentar que hoy el equipo se quede bien Vamos a cambiar Fragmentos Que raro Según un streamer Que no recuerdo el nombre Decía que el porrazo De los nuevos ítems Podría ser Top Eso si Muy por encima del mago Ahora mismo el mago es el más fuerte Con mucha diferencia Pero nadie se lo esperaba En los rankings Que se hicieron en su momento Nadie esperaba Que el mago estuviera Como está ahora mismo El nivel del mago Ahora mismo es Es ridículo Vamos a ver Vamos a fabricar 1500 Lo que pasa es que Le vas a decir En todas las temporadas Nadie da nada por el mago Y acaba teniendo la build Marrot ¿Tú crees? En la anterior El mago inmortal No esperábamos que estuviera Para nada así Después O sea es una build Pero es una build Que está muy por encima Del arte ¿No le vas a meter un tir a él? No Debería Según mi pasta build No lo lleva Yo estoy planteando Desprobaldo Pero no sé Que tendría que cambiar Al de parás Tendría que plantearme Que cosas le puedo cambiar Mi pregunta es ¿El tir a él activa Prox de Landariel? No No debería Pues entonces no veo Para qué Tir a él adentro Tanquea menos Que la ¿Cuánto iba la season? 10 días creo Va a cumplir No Miento 14 Va a cumplir 15 mañana Si alguien quiere empezar Ahora Mañana entran Las bendiciones de la madre Y van a cambiar Las esferitas estas Para ser las más tochas Que caigan más aún Probabilidad de golpe de suerte En el guante Del 60.1% Vale La cosa es El pantalón No lo voy a subir Ni la bota Ni las piezas Que no me voy a quedar No las voy a subir Con lo cual Puedo subir uno de los anillos Que es al golpe de suerte El resto de piezas Hasta que no las cambie Es tontería Me he cambiado Lo de los rubíes Por esmeraldas Y no estoy notando mucho Que tanquee menos Vale Golpe de suerte Subido Y ahora Vamos a tirar la alarma Que alarma Tendríamos que meterle A daño Contra el de masas Entiendo Yo se lo he metido A daño en el tiempo Pues a daño en el tiempo Y esto Ha entrado Entra la primera A partir de aquí O bien Ugradió el resto de piezas Por ejemplo El landariel Que está donde tiene que estar Le puedo meter 4 niveles más Y ha entrado En velocidad de ataque Esto tiene que estar Me ha costado Como 100 millones Mete el de 2 en velocidad de ataque Aún me falta 1 Vale El de emboza oscuro Se va a quedar con 1 Porque la segunda no ha entrado Y tampoco me parece tan importante Tarkan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido En la probabilidad de aturdir ¿Cuándo harás carrito en Diablo 4? Pues no lo sé El otro día estuve regalando a Andarieles O sea No, perdón Lilich Estuve carriando Lilich Pues no sé Igual al final del stream de hoy Lo hacemos un ratito El anillo de esa estría No lo ves en tu build En esta que va a generadoras No le hace nada ¿Cómo sabes qué propiedad hay que maximizar? Mira Esta es la guía que hice Aquí tengo los ítems que hay que llevar Y aquí tengo que hay que maximizar La velocidad de ataque, etc Lo tengo todo aquí Lo sé porque lo estoy mirando Vale Esta pieza Es mejorable Pero me la puedo quedar Con lo cual la podemos subir a Tier 8 Que ha entrado en Pro Y le hago el peritivo Que tengo un 1,1% Qué maravilla Y el anillo Le podemos subir un poquito A mí también hay una segunda En Pro El golpe físico Pero lo tiraré todo Pues simplemente Todo golpe de suerte En cuanto me salga uno bueno Pero es que ¿Esa billa la tienes en la carpeta? Sí Esta billa la tienes en la carpeta Esta billa es la que está Incluso pública, ¿no? ¿Qué tanquea más que el Tirael? Nada En el arma Tengo puesto Que creo que es igual de importante El doble chance de tirar Dos veces el punture Que No es que sea igual de importante Es que el punture Si lo sacas con buen Tier Lo único que tienes que llegar Es al 100% Entonces en cuanto lo saques Es tontería que le metas más Tier Le metes dos Tira a eso Y un Tira al control de más Vale, vamos a ver Tenemos una velocidad de ataque De 82,9% Que está muy bien Tenemos Una probabilidad De golpe de suerte De 368 daño De envenenamiento 109 daño enemigos cercanos 345 daño enemigos Afectados por control de masas Probabilidad de esquivar Del 50% 136 de velocidad de movimiento 95,8 de probabilidad de golpe de suerte Vale, ahora vamos a terminar De ver que hacemos con las resistencias Mis resistencias dan penilla Mientras no upgrade el amuleto Van a seguir dando penilla Porque el amuleto Una de las cosas que hace Es dar temas resistencias Pero esta pedazo de mierda No la puedo meter Upgrade Con lo cual por ahora Nos vamos a quedar con esto Vamos a probar a meterle Tengo dos formas de afrontarlo O bien me capeo Tres resistencias O bien me dejo Casi todas Más o menos bien Le puedo meter rayos Y dos diamantes A ver que cae Con rayos y dos diamantes Igual estamos ¿Verdad? ¿Qué me das con dos diamantes? Es una puta Porque armadura voy cortísimo Ahora mismo mi build Va totalmente a medio gas Voy a meterle tres diamantes También hay que tener en cuenta Que tengo los glifos En subir Que ahora cuando los suba Igual podemos recolocar Alguna cosilla Entonces una vez que la build Está más o menos hecha Lo primero que voy a hacer Va a ser subirme los glifos Al nivel adecuado Y aprender a usar la build Vamos a abrir un par de Mazmorras de nivel 100 Nos vamos subiendo las cositas Y vamos aprendiendo Un poco como funciona la build Esto es nivel 92 93 ¿Qué poción utilizaría? Sería otra pregunta Una que te dé velocidad de ataque Sería lo suyo ¿Verdad? Yo soy de velocidad de ataque Y golpe de suerte Te da las dos cosas a la vez Vale La cosa es que me deja las otis En el otro personaje Creo A ver ya te dan pocas Y ya está Tengo como 50-60 en el personaje Vamos a por ellas Eres un vago Lo soy Una vez que probemos la build Le vamos viendo las carencias Y le vamos parcheando cositas Esta build ya la tenéis en la carpeta Si la queréis copiar Vamos a ver Tengo 38 pociones Que por cierto Ya tengo hecho el diógenes Y grabo un montón de builds De guías con el druida Ayer o anteayer Estuve haciendo agujas 8 Y haciendo pruebas De farmeo de oro Me sorprendió gratamente Bien Si todo está correcto Vamos a pillar esto Y vamos a probar la build A ver que pasa A ver como funciona Ciudad prohibida Ciudad prohibida Aljurantes Vigilia de halal Creo que son todas Un pedazo de basura Vamos a cualquiera de ellas Parad lo que sea Con esta build ¿Cómo haces la carpeta? Suscribiéndote Y escribiendo 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 Suben en el chat Tienes muchas build Publicas aquí De todas formas ¿Cuál dirías Que es el mejor PJ Para poses Uber 200? Actualmente El mago El día que el mago Vale Vamos a ponerme Autocasteo Entiendo que la gracia Está en autoatacar Con esto Te teletransporta Con esto Te teletransporta Y esto Todo serán Para single target Si Exactamente así Claro Mi point ahora sería ¿Hasta qué punto O cómo hago Para no ser One soteado? Con los repos En oscuros Y pegando Más que ellos Puedes tanquear bastante Parece que no Pero puedes Claro Si en botas te quitan Un 50% de daño Si Y con el antariel Te curas Por cada hit Pegas Hits infinitos Prácticamente O sea Mientras no haya O que te haga One shot Aguanta lo que quieras El mago Que está ahora mismo Top 1 Y que lo está destrozando Todo Es el de Descarga de rayo Curiosamente Claro Entonces Si no me One shot En ellos Me curo Demasiado Por toda la Curación Que tiene La build Correcto O sea Mientras no haya Algo que te estalle Instantáneo Disfruta Decías Ha aparecido Bachero Y me ha dicho Oli Bachero Te estalle Instantáneo Aún estás De hecho No lo he ni comprado Ya lo tengo elegido Ya lo tengo mirado Tengo la web Lo tengo todo Pero no A que te refieres Cuando dices Que reganan Esa build De mago A que El diario De temporada Con estas cajitas Te ha ido dando Los rasgos Que hacen falta Para montar la build ¿Dónde puedo ver Las build? ¿Qué build quieres? Si me pides una En particular Por kick Te la paso Los espectadores De kick Tienen Algunos privilegios Bienvenidos Este me ha pegado Se supone Entiendo que la gracia Está en pillarle rango Y pegarle Control de masas Pero es que Bachero No le va a afectar Control de masas Si le pillas rango Más rápido te mata Tiene esa pequeña cualidad Le gusta el contacto físico Que se le va a hacer Y en cuanto le trae Control de masas Te pones a melee Y lo destruyes Con las cuchillitas Vamos a ver La build de mago Que está super fuerte Esta liga Y que ahora mismo Está pintando muy bien Es la de descarga De rayos No tengo la última Que han sacado Pero esta Es una muy buena opción Para ir tirando hacia ella ¿Tendrás la build De fly de bárbaro? No lo tengo Es una de las pocas Que aún no he Aún no he actualizado Los míticos Solo caen en bosses 200 No señor Caen en todas partes Pero los bosses 200 Tienen más chance De dártelo Y cualquier boss 200 No tiene que ser Alguna en específico La más bestia De mago ahora mismo Lightning Spare Si Pero hay varias De fuego Que también De bola de fuego Que están funcionando muy bien He visto un par De bola de fuego Comiendo bastante En marea Sobre todo Lo que tiene especial La bola de fuego Es que tú tiras El incinerar Y ahora mismo Hay un ítem Que en base a tus golpes Suelta de forma automática La bola de fuego Entonces tú solo canalizas Y empiezas a generar Bolas en todas direcciones Lo cual pues facilita Bastante El funcionamiento Algo que he hecho de menos Es la cantidad De materiales Para bosses Que caían En la sesión anterior Pues yo he tenido Muchísimos bosses 200 Toda la sesión No sé por qué Me lloras tanto Porque ahí te dan Los materiales La gente cuando se va No Montamos party Ya también Pero Y cuando les hemos hecho Puntos Hemos hecho un montón De golpe Pero ahora mismo Me quiero hacer Vesteas de hielo Como un enfermo Y me faltan sangros Ayer en estándar Dejé yo Dos inventarios Llenos de Gregorios Y bestias de hielo Tráete alguna temporada Entonces tener un poquito De pull de vida Está bien Para que no te bajes La vida de golpe La verdad que después Del druida Esto me sabe a poco No es que vaya mal Pero es que lo del druida Era una cosa No sé si has visto La última versión Que estuve jugando Que ya no va a loot Va a tormenta Pero La última del todas No la he visto Ayer estuve Fanmeando Family Points Favaria El fin de semana Es fin Son los dos días De fanmear Family Points Sí, sí Dile que tenemos Que renegociar eso Cuando quieras Me dice Yo la pongo en llamada Y ya te pegas Tampoco te pasas Que gane el mejor Vamos a ponerle esto Y esto Bueno Interesante A ver Nos acabamos de hacer Una 100 Habiendo muerto una vez Con una build Sin estrenar Y con Un glifo al 1 Otro al 1 Otro al 3 Otro al 5 Otro al 15 Bien ¿Quieres hacerla solo O me puedo unir Para cada sangre? Claro que te puedes unir Un par de meses Me tuve que bajar De los suscritos Pero ya se acabó Por fin los meses flojos ¿Dónde te viene mejor la sub? A mí personalmente Ahora mismo Viene mejor la sub En el verde Si tenéis la opción De elegir A mí me hace un mundo En el verde Equipo Voy a estar subiendo Ahora Me voy a poner un ratito A subir Como estáis viendo Los glifos Cuando los tenga todos Al 21 Me voy a meter agujas Para sacar materiales Y cambiar los indian Que tengo mal Si os queréis venir Estáis invitados El objetivo sería Acabar hoy Con el personaje bien Con el personaje Haciendo lo que tiene que hacer Entonces si os queréis venir Estáis invitados Yo cuando empiezo a hacer agujas Me voy a meter del ase total A sacarme bendiciones Que por cierto Dentro de un rato Si veo que os hace mucha falta Puedo ponerme otra vez A hacer andarieles Andariel no Lilitz Que me resultó muy fácil Carrearla Yo cobraré los peajes de Nicro Porque él no los quiere cobrar Ya este es rico Pero yo Agradezco los dineros Tengo 400 kilos Si te hace falta Que te deje algo No, realmente no Es solo para cobrarle a la gente Aprovechadme de ti Me dieron Un par de De estas estigias Entre ellas Que farme yo ¿Cuánto tienes? Lucano Muchas gracias Por tener unas 20 o así Joder Pero Esta temporada Vamos a tener el problema El revés Vamos a tener Sobrados estigias Faltos de material Que va Te vas un ratito A hacer marea Y te sacas 50 Gregorios En un momento Ah, el Gregorio si Pues si después Ahora tienen todos El mismo drop Si Pero yo no necesito bestias No necesito Uber único Te necesito Un necesito mítico Pues en eso estamos Farmeando Si Por eso he venido Hay sitio en la guild La llenamos ayer Ayer en el taller La dejamos a tope Igual dentro de un par de días Conseguimos un poquito de espacio Pero ahora mismo está llena Vale, ahora La cosa es que no solo es una 100 Es una 100 con 4 jugadores Ahora veremos Que tal vamos tirando Tú ya es un poquito Más justito que yo Seguramente Un poco quién Pues nada Hay que poner el cofre este Has pillado el cofre Y no has pillado la puerta Que te lleva directamente A donde hay que entregarlo No he pillado nada No voy a decir nada ¿Oís serán bosses? Es probable que sí Me recuerda un montón A la season del bicho Del animal Este del Senescal Te juro que me ha padecido Está en no temporada Es un mazmorra El Kelsen El Senescal ¿No? Sí Ahora vamos a hacer un pequeño cambio Me gusta más el aluvión Para teletransportarme Vamos a poner el aluvión en el 2 Que es con el botón Que yo me teletransporto De forma natural Lo coloqué con Ráfaga Y para bosses Ráfaga mola un montón Pero no te teletransportas El tema de Ráfaga Por lo que he visto Es que Castea Cuando hace el golpe Como pega Creo que son 9 golpes Genera Muchos tics de Andariel De golpe Entonces a nivel de daño Está muy bien Pero si llevas velocidad De ataque suficiente Punturi hace eso Y aparte se Castea 2 veces Y todo entonces También parece ser Que puedes quitarte Un par de cosillas Y ponerte La ulti Que te replica O que te bajarán ustedes Iremos probando Diferentes versiones gente Según vayamos viendo Las carencias Le pondremos un poquito Más de tanque O igual le metemos Un tir a él A ver Yo según que puntos Yo le quitaría La La trampa De De veneno Porque no estoy viendo Como que mucho falta De daño Llega a un cierto punto Si puedo pegar Más hostias Es matar En regalar suscripción No te suscribes En regalar suscripción Lo que haces es Regalar suscripción Avisastas Vale ya tengo El Primer Glifo al 15 ¿Sabes cómo es activar Que cuando Clico habilidades Cuerpo a cuerpo Cuando No hay mobs Cambie En vez de usar Si mira Escape Opciones Controles Y aquí tienes varias opciones La primera es que Si marcas esta casilla Con el click principal Caminas Interactúas Y autoatacas La siguiente sería Que si la desactivas Te aparece por aquí Una que es Moverse Y tú directamente Le pinchas a esa Y con esa Lo haces solo moverte Pero no atacas Y entonces puedes asignarle Diferentes botones Yo en la vida anterior Por ejemplo Tenía que Que El botón de Clicar del ratón Solo servía para caminar Templo de condón Condón Era de la ciudad Navajura Templo de condón No es buena Pues lo tengo Dale Nivel 100 Dale La build de hechicera Rayos No usa méticos Es que tengo un anillo mético Si los usa Usa el yemo Y el peto Usa el El aldequín Y Y tira el Johnny Yam Johnny Yamaha Que tal Como esta Buenos dias Si te parece bien Si lo tienes Pásamelo Y le echo un vistazo Al enlace He echo un vistazo A como es la versión De Anderley Que me dices Y cuando termine De probar esta Que ten en cuenta Que joder Me la acabo de montar No puedo cambiarlo Sin haber testeado Un poco este Le echo un vistazo Y probamos esa también Si iba el tirael Seguro que me gusta Si yo iba el tirael Me la puedo montar Me la tengo Tengo siete míticos De más Ahora lo que me apetece Es He visto que A una de las versiones Que tengo pensadas Le puedo meter Un arma A dos manos Y si eso es así Le voy a quitar Seguramente al Como se llama Al mago Le voy a quitar Casi seguro Una de sus versiones Y le voy a poner El avarion Para probar Lo de llevar Un pilón Todo el rato Pues limpia Muy bien Y tiene muchísimo daño Con el veneno Te comes a los bosses En Lilith Lo que me falla Es la supervivencia De las bolitas del final Pero comértela Te la puedes comer Pero eso es porque Eres nuevo en Lilith No viste como Maté yo a Lilith La season pasada Si lo vi Y porque no Cerra misma Yo esta season Lo he hecho con el Druida Y ha ido perfecto No, pero Porque me faltan manos Hay un momento Cuando le quemas La segunda fase O cuando le guansoteas La segunda fase Que directamente La dejas estuneada Ahí te cambias el equipo Y listo Y agui Luego si te habías apurado Te echo una mano No, ya la tenemos La hicimos juntos Lo que estoy señalando Hacerla O sea Lo que quiero intentar Hacerla sin Sin trampas Pegarme uno para uno Contra ella Con Aquella más sin trampas Que me saque las bolitas Que me haga todo Y yo gane A base de esquivar Madre mía Que somanta de hostias Eh, Nigro Mira esto O sea Ponte a ser Esa señora Está contenta Los pies de semana ¿Estamos hablando De que se frota O de que me estás hablando? De que se frota Voy a no preguntar demasiado ¿También te sabes a velocidad? ¿Qué velocidad Ataque llevas? Ojalá te lo digo Yo estoy ya Yo creo que me falta 97.9% Con el elixir echado, ¿no? Sí, sí Con el elixir echado Y las tienes incluso Más que yo A ver Velocidad de ataque Vale Me puedo cambiar esta Que no es mala Me la puedo cambiar Por esta otra Que es dada Y 925 De hecho esta la tengo que cambiar Porque no es 925 Le he metido Double grade A un arma de A ver, en realidad Creo que me la suda 86.8% Tienes más que yo Voy a ser elitista De cojones Vamos a cambiárselo Por piezas que estén Ascendidas Luego lo vamos a poder sacar Sin problemas Claro que tengo más que tú Pues soy un pro Si te fijas Si te fijas dentro de Max Hay como varias versiones De la build Abajo del todo Posible versión full DPS Y va con Andariel Y tira él el anillo Y además vas Cuanto puedas A ver Vamos a echar un vistazo rápido ¿Anillo? Si, el de las estrellas A ver Y como lo Es con Rafa Ah vale Rogue Endgame ¿Dónde está? Andariel Andariel Roqueville Me estás hablando de esta Entiendo Que va con La trampa de veneno Va con la granada Solo con una habilidad de movilidad Va con La imbuición de veneno Con el Shadow Clone Pero claro Esto no genera Aquí no generas Nunca jamás Con puncture Aquí vas a Full, full, full A base de barraje Siempre ¿Es esta la versión A la que te refieres? Me falta veneno ¿Cómo veneno? Si vas la imbuición de veneno Pero la imbuición de veneno Es infinita ¿Cuánto cooldown Tienes que llevar ahí? ¿Pero para qué quieres más veneno Si llevas El Yelmo? ¿Pero darás el templado Reducción de cooldown Delightning Spear? Vale Pues me la guardo Y le echaré en vista Más adelante Estoy pensando en una cosa Gente Un detalle Llevo la especialización De combo Sí ¿Para qué? ¿Para el ovión? Para los barrajes No, no Yo no llevo barrajes En esta vil Ah, para los oviones Si no ¿Cuál le metes? Vista interior Que te da Probabilidad de golpe crítico O Vista interior No, no, no Sudo Sigo con combo Voy a probarlo Voy a la prueba Y te digo que tal Está bueno, esperad Pasé de una 6 a una 8 Sin hacer Nada Todo muere negro Lo probaré Yo no sé por qué Os da tantos problemas Algunos en el tema De la suscripción A mí no me dio problemas El primer día Cuando lo probé Barraje infinito Imbuido en veneno Ya, pero entonces ¿Para qué lleváis el combo? El combo no se utiliza Ahí ya cambiáis A Vista interior Entiendo Pues pinta bien Probaré esta Le haremos un poquito De grabación Y la Y la upgradeamos También con la Con el Durida también tuvimos que Probar un poquito Antes de upgradear Creo que es lo más sano ¿No? Sí Si vas directamente A la última build No pruebas nada De camino Claro Irás con preparación Que se carga sola Uy, pero esto es un monstruo ¿No? O estoy hinchiendo yo algo mal O esto es un monstruo Es entrar Pegar los 3 autoataques Y todo me marca Que se va a morir Que tiene daño suficiente Sí O sea, lo que es A este nivel Sí A este nivel Dice Que estamos en 100 Que no hay más niveles No, me decido Si te metes en los pozos Y en las nietas De las burbujas Tiene más niveles Lo que me da sensación Es que el aluvión No se No se está teletransportando A mí me falla a veces El aluvión también te da algo ¿Verdad? Creo que son vulnerables Sí Me tengo que leer al aluvión Me tengo que leer al aluvión No se Lo siento Un poco igual Siento que yo me haga Pero si ataque Está aquí La burbuja Ejecutas un aluvión De puñaladas Que al golpear Cuatro veces a los enemigos Te inflige X cantidad de daño Cada vez que el aluvión Golpea a un enemigo Inflige un 1% más de daño Hasta un 25% más de daño Y tiene 10% de prolega A aplicar vulnerable O sea que básicamente Es por lo de aplicar vulnerable Porque el hecho de que el aluvión Haga más daño A ti Te la topla Si necesitas subirte un nigromante Pero yo no llevo los templados Del cut-down definitiva Y aún así Vas perfecto ¿Un nigromante? Me he perdido algo ahí En el PoE Las gemas que no uso Se pueden borrar sin problemas Tengo un diogenes Que no sé Si las puedes tirar Y volver a recomprar Sin problemas En general Salvo que sea una gema transmutada Tíralo toda la basura Que ya las podrás recomprar Más tarde ¿Cuál es la mejor build del bárbaro En esta temporada En esta temporada de torbillino? Depende de que llames Mejor El bárbaro por ejemplo De sangrado A ruptura Es increíble Es starter Es fácil Es cómodo Y tiene un daño Singletario Muy bestia El bárbaro de porrazo Tiene seguramente El mejor singletario Del juego A la hora de limpiar El bárbaro de torbillino Es muy bestia A la hora de tanquear El bárbaro de espinas Con terremotos Es muy bestia Depende de lo que llames Mejor Se sabe que en el final En el parche Absolutamente nada Lo que van a hacer Va a ser buffar Buffar cositas Ya tenemos el parche publicado Lo puedes mirar El 1.5.0 Ya está publicado Ah Que estáis haciendo La guarrería Del De ponerse el necro Para meterle El templado Al anillo Y volver Que estáis haciendo Que la ulti Del pícaro Le bajáis el cd Con el master working Del Del necro Esa es la parte Que me había perdido Que cantidad Trae javoteo Pobre Osea mira que Me gusta dejar javotear Pero tanto Que encima Te tienes que meter Con el necro Para farmear el templado Para luego poder salir Y metérselo Con el otro Va a ser que no Un poquito de pereza ¿No? ¿Quién yo? Y a vosotros No nos pasa Aquí uno Estamos esperando Me mola El puntito En el que Se van como Medio explotando Me mola Creo que está Aquí abajo Si Para bajar el cd Del rato Pero si lo tienes Esperma Bueno pues Por si lo quieres Tener dos veces Lo que me cuesta Farmear Los recursos Para conseguir Los super únicos Si te refieres A lo que es Los materiales Para hacer bosses De nivel 200 O te refieres A las esquirlas Si te refieres A las esquirlas Estas La forma más rápida Es liberarte Un segundo personaje Ahora mismo Con alguien que te carree Se puede sacar En No sé si son Cuatro horas Cada esquirla Cada esquirl Cada personaje Que te da bastante Las esquirlas No un personaje Solo te da una Solo te da una Si Ah La esquirla La Correcto Para el que estamos hablando Te piden los templados Del negromante Pero yo no lo llevo Aún así Va OP Solo un anillo Creo Pero vamos a ver Eso para qué Para forzar El llevar Continuamente La ulti ¿En qué vil es buena La daga de rogue De horda? ¿Cuál es la daga De rogue de horda? La umbra crux Si es así Tengo entendido Que ahora mismo La están utilizando Con casi todas Una de las que lo está Utilizando Es Busca corazones Y disparo rápido Porque convierte El single target En multitarget Lo cual está increíble ¿Se ve si la nilla Talarsal solo cae En nivel de mundo 4 O en el 3 también caerá? En el 3 también cae De todas formas Quien lo suelta Con más frecuencia Con mucha más frecuencia Es Barçal Y es un canteo Barçal lo suelta Pero con mucha frecuencia Me congelé Tienes el 4 para descongelar Bueno, en tu caso No sé cuál es El 4 dice El click derecho Tú sí que tienes el 4 para descongelar Con el click derecho No pidas el sangratio ni D Píllalo Porque se activa Lo que no hacemos Es completar el evento Sí, sí Lo tiré y dos Lo que me estoy dando cuenta También es que Tengo que jugar mucho Con el tema De quitarme el control de masas En la habilidad De la cuchilla El teletraporte Hace mucho Que no lo utilizaba Y estoy viendo Que no Que hay que usarlo Han bugueado los agred No sé si lo habéis visto Pero no aparecen Los iconos De lo que hace muchas veces Andaliz también usa Umbra ¿Para qué? ¿En qué versión? Me imagino que lo plantas Le pegas Y alrededor tuyo Genera las ondas Si el Umbra emite la onda Tiene que ser la hostia ¿Para hordas? ¿Para quedarte por ahí AFK tirando o qué? ¡Hola, Pablico! No sé qué quitarme en este Si me tiras un Petrificus Totalus La verdad Quiero decir Es un personaje Que se transporta todo el rato Me puedo quitar Esta habilidad Fuera Y esta habilidad Fuera Y estoy un ratito Con estas dos quitadas Disfruta Madre mía En la de barraje Para que rebote Y pegarle al cuerpo a cuerpo O sea que entiendo Que estáis hablándome de esta Que le ponéis la Umbra a Crux Y la gracia es que Plantas Le tiras con barraje Pero aquí no tenéis ulti Me estáis contando una milonga Y que hay ulti En el click Ah Tus habilidades de susterfugio Crean un Totem Que El daño que pilla Lo replica Entonces lo que hacéis es que Tiréis la Granada de humo Y a partir de ahí Creéis el clon Y le pegáis con todo el barraje Y lleváis la Umbra a Crux Uff Pues yo la que tengo Creo que es una puta mierda Me va a tocar empollar Tengo una normalita Si la quieres Te la paso A ver ¿Cómo es la Umbra a Crux Que yo tengo? La mía está en 4,3 segundos Y Ya está Está fantástico Tus habilidades de susterfugio Crean un token Un totem Es de 5,5 Dos a inervación de 3 7% de reducción de tiempo De susterfugio Que es el mínimo 38 daño vulnerable De 40 Y es de 857 y leve O sea Tiene margen de mejora No sé dónde es la Umbra a Crux Me va a tocar refarmearla En las En las burbujas ¿En quién burbujas? Joder Como se llaman las cosas Ah En las burbujas Madre mía Gente Las burbujas Es una puta burbuja No me jodas Es que tiene que ser un brújula ¿Y de burbuja? Es una muñequita azul Con los ojos super grandes De coa inhumana Es una burbuja de toda la vida ¿Tienes alguna idea Si hay algún problema Con la ciudad del Poe? De Golpes Solo me funcionan los barcos Y los desencantadores No recolectan Ni ores Ni hierbas Gracias No Sé que me tiraron un parche ayer Pero Salvo que se haya encargado algo Cirustrine Muchas gracias por pasarte por Kik Porque me hace un mundo Gracias bro Vamos a ver que tal Sin el control de Masar Sin la movilidad que me habéis puesto A ver como cuánto me puteo No vas a llegar nunca a nuestro origen A nuestro origen Puedes pasearte toda la daño Si quieres Eso estoy haciendo Pero tampoco puedo usar el evadir He pillado bichos vivos Creo que he hecho trampa ¿Por qué tiras los abrojos Si los abrojos te hacen saltar hacia atrás? ¡Ja, ja! Se convierte en streamers de éxito Y ya no mantienes Un colaborador ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Para que quede ya me cago aquí en la mitad ¡Ja, ja! Madre mía Erdamage Erdamage, gente Que hasta me han dejado llegar al boss Y darle así dos golpecillos Para hacer como que hago algo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pues esto ya está a funcionar, eh No sabía que iba a tardar tan poquito En ser funcionar Entiendo que ese avil sin el casco No funciona Una avil llamada Andariel Sin el yermo de Andariel No funciona No El yermo es la clave del avil O sea, la idea es que Cuando tú golpeas y salta Golpe de suerte Genere los charcos de veneno Que provoca el yermo Sin el yermo no Autoatacas Pero no pasa nada El que lleva al lado sospecho va con la ráfaga infinita ¿Sospecho? Sí, porque lo he visto pegar así como 50 tiros de golpe Debe ser más tanque y más todo Así que hoy Cuando estemos satisfechos con el estado de la avil Gente Montaremos eso Me apetece una avil Que farmee bien Mareas de sangre Me apetece hacer el canelo un ratito Por mareas de sangre Y sospecho que eso me lo va a hacer muy bien el mago Con lo cual Ahora ya nos va a tocar de aquí a poco Volver un momentito a Poe Un par de días De hecho tengo la nueva avil Que vamos a montar para tier 17 Que está ya pensada y todo Aún ser que me caliente con diablo Teniendo en cuenta sobre todo Que mañana vamos a tener presentación de diablo Mañana hay avance Debes ser los hitteres Tengo poco tiempo Que personaje está top para crearme Que solo podré hacerme uno Gracias Hazte un druida El druida Empiezas leveando con él Con la versión de Lianas con aludes Pasas a la versión de aludes Que es increíblemente contundente Pues ya sabes Yo voy sin habilidades de movilidad Yo lo doy ¿Dónde está? Me he tomado con toda una pared Madre mía He así llegar yo y morirse Coincidencia? No lo creo Druida Te lo haces de la versión de De aludes Con lianas al principio Luego sin lianas Y acabas siendo De tormenta La gracia que tiene ese druida Es que si te lo montas bien Cosa que es fácil Acaba haciendo Agujas de tier 8 Uber Lilith Bosses de nivel 200 De todo Acaba utilizando Dos míticos Que es bastante asequible Que es el peto de Andrey Que lo hace prácticamente inmortal Y el anillo de las estrellas Que lo hace ser un monstruo Que son lianas Perdona El druida Tiene tres tipos de minions Tiene una especie de lianas Que son una especie de serpiente Que va por el suelo poniendo veneno Tienes los cuervos Y tienes los lobos Es eso La herradera venenosa Correcto Que se pega bien en en game Deja que responda tu pregunta Con lo siguiente Creo que si Pero Nicro, Nicro Pega bien en en game Vamos a verlo Esto por ejemplo Esto es una aguja de nivel Una aguja infernal De nivel 8 Y esto es un carnicero Que está por ahí pegándose conmigo Esto es un carnicero En una aguja de nivel 8 Nivel 200 El carnicero De hecho Antes de estar él Mira contra que más Me estaba pegando Aparte del carnicero Por aquí en alguna parte Tengo una Overlily Esto es una Overlily Esta es la guía de la vil Y ahora verás lo que le hago a Overlily Y digo Hola Overlily Vengo a jugar contigo Y dice Casi que mejor juega con tu puta madre Digo yo no Es que quiero jugar con la tuya Y se deja Se deja Overlily se deja Este es el de Alud No es el de No es el de Tormenta Este es el de Tormenta El Alud ya solo lleva un punto Para bloquear la Tormenta Y todo el daño Va a fucusear la Tormenta De hecho Si llevase bien el equipo La Tormenta se pone a nivel 26 Mira Esta es la segunda fase de Lilith ¿Qué tal Lilith? ¿Cómo estás? Y aquí ya me dedico Durante Un dos minutos A esquivar las bolitas Porque ella ya no existe Es un monstruo Es un puto monstruo Explico todo el equipo Explico lo que llevo Explico el Paragon Muestro un poquito Como funciona En agujas de tier 8 Pues eso Un monstruo débil Tiene la experiencia mejorada Sé que es bastante Bullshit Creo que es bastante Bullshit De De Marmorra Pero Es aquí ¿Qué has abierto? A ver no A ver no es una mierda Como un piano Pero tiene un 20% De experiencia Vale para el siguiente Tengo yo con fin de la misericordia Que está bien A ver Vamos a vaciarnos por aquí Vamos a romper Y vamos a Destreza Este no Y este no Vale Vamos para verlo ¿Qué verónicos necesitas? Para el druida Que acabo de enseñar No necesitas ninguno Mira Para la versión del druida Que acabo de enseñar Mira Equipo Sin ni un solo mítico Con únicos Ni un solo mítico Equipo con un mítico Equipo tanque Con dos míticos Con tres míticos Equipo de PS Con dos míticos Tengo todas las versiones Soy un jugador solitario Y no buen diablo La verdad Si yo sí necesito Ir con gente Para hacer uberbosses No Seguramente Depende de la build Que haga Me armé un guerrero Remoninos Sí Con el bárbaro Puedes tirar perfectamente Uberbosses El Lightning Spear Está más roto Dicen Lo está Lo está Mañana será más roto Que ahora No lo creo Te vas a coloniar Con algo así No Al final no He tenido algún inconveniente Por el escambio Y al final no voy La tienes en Youtube La subí anoche Pero no la he publicado todavía La publicaré en breve Esto por aquí Y esto por aquí Vamos a proceder a Gameplay Mea Esto es a ver, ¿no? No tiene ninguna mamorra peor Estamos acabando La dejad Y si Tenía bastantes peores Que esta Lo dudo En mi red Tienes una tierce Fíjate que está Tabulado sin hacer Ni caso Y aún así No la habéis terminado Pero te dan 20% Más experiencia Lo normal Cadena de Reyes Es ridículo Dani A tu salud Me compré el otro día Aerocoon Monster De limonada Y la verdad que No me gustan mucho Los monsters con gas Pero no está mal Vale Con esto Ya tenemos Todos los glifos Al 15 Lo que se traduce En que oficialmente Estamos empezando a recibir Los bonos de los glifos Que son 10% más de daño A enemigos afectados Por trampa Y más daño A enemigos atrapados Más daño A enemigos afectados Por control de masas 20% de daño A enemigos aturdidos Vida Daño Inteligencia Fuerza Agilidad Daño de veneno Probabilidad Infligir el doble De daño Mientras dura Daño no físico 10% de daño máximo Y daños míos Con el estado veneno Y 40% de efecto de daño Duró 40% más el veneno Ahora la pregunta es ¿Me faltan atributos? No 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 Vale Pues parece que tengo todo Funcionando El plan de hoy es Probar esto Probarlo bien Terminar de elevarle los glifos Perfectionar un poquito el equipo Después cuando lo tengamos Le grabamos vídeo Y nos pasamos a la otra versión De De Pícaro Que parece que tiene muy buena pinta Y ya con eso Destrozamos el engame Cuando hemos destrozado el engame Con pícaro Nos vamos a ir al mago Hoy no puedo estar hasta muy tarde Que mañana por la mañana Yo tampoco entiendo muy bien por qué Pero Me voy a hacer rafting Voy a llevarlo de que me dé el sol A otro nivel ¿Por qué es rafting? Porque He dejado que un niño de 13 años Eligiera la actividad Bueno Puede ser divertido Podría ser feo Que va Pero si Seguro que no lo vamos a pasar De puta madre Depende A tus 80 años Quizás es un poco Aladu El otro día me pidieron el encarné Me fui al cine Le saco el carro al estudiante ¿Me lo explicas? Digo Cállate y pásalo Estoy con la build de fuego rápido Con el pícaro Y hace una locura de daño Pero soy de papel ¿Algún consejo? Sí Que cambies de build Esa build funciona así Haces un huevo de daño Pero eres de papel Tienes la de corazón Tienes la de ráfaga Tienes la de andariel Tienes subgrades de build Que no solo tienen el daño Sino que además tienen el tanqueo En la versión que tú llevas ahora mismo Esa build se caracteriza Por no tener el tanqueo necesario Para llegar al endgame Como si llegan al resto Y de hecho Que yo sepa No hay parches que le hagan Compensar sus carencias Te podrías meter el tirael O alguna cosa del estilo Pero Pero perderías cosas importantes Claro, ahí está Disparo rápido funciona así Está pensada Premíticos ¿Me necesitáis ayuda o vais bien? Ya está Es que nos hemos equivocado Y por cierto El camino de poder ¿Cuál es la otra versión del roe? ¿Qué vas a hacer? La que me han pasado hace un ratito Esta Le echaré un vistazo No sé si me convence Esta es magrol Lleva tirael Y lleva negras estrellas Y lleva ráfaga Entonces la cosa es que No utiliza Utiliza por ejemplo La hombra crux Abusa mucho de ella Y no utiliza tantos rasgos Como yo llevo Y lo que sí que utiliza es Un huevo de De Míticos Utiliza tres míticos Es que del roe Que le cabría Una espada más Y ya está Si mucho Ya está Que puede que tenga más daño que este Pero me parece Mucho más estático Me gusta pegar Los ratitos por ahí Yo quiero a Andariel Pero como no puedo matar Uber bosses Pues complicado que quengan los Uber De hecho Andariel puede matar Uber bosses Ah Quieres a Andariel Pero no tienes el Andariel Métete en una party Consigue los materiales Que los puedes conseguir Sin necesidad de matar Uber bosses Métete en una party Y la party te lo carrea Si lo pones por el chat De cualquier La gente te lo carrea gratis Tú dices Tengo los materiales Y ellos vienen Uy Tengo un amuleto Con más uno A nivel de explotar Y daño Subido Bien No es la hostia Pero es bastante mejor Que lo que tenía A ver Dame un segundito Voy a editarlo un pelín Pero hoy todo sí que ¿Cómo eran los tres Que tenemos que buscar? Ventaja alquímica Explotar Y Y el que llevo yo No El que yo llevo es explotar Impetu es otro de ellos No, no No Y dominio de las almas Tampoco Espera Que miedo la build Ah Tengo el Dropbox No, lo tengo yo aquí Es Free hit finish Ventaja alquímica Explotar Y finura agilidad Luego conseguiremos más millones Me he gastado 130 millones En un momento ¿Qué? ¿Por qué? Porque cada puto amuleto Me pide 3 millones Por intento Te tengo un asco a esto La edición de este juego No está bien hecha La edición es una carencia muy grande No me puedes gastar 60 millones En 4 roleos Y ya no en 4 roleos Si has pedido tanto dinero Tienes que dar más de 2 opciones Pues literalmente Me acabo de gastar 60 millones Y no he sacado lo que quería Y paso de seguir intentándolo Ni lo ha sonido ¿Qué me da Impetu? ¿Qué es lo que me voy a comer? Impetu Tras desplazarte 15 metros Su siguiente habilidad principal Lo definitivo Infringe un 8% más de daño Por eso digo Que Impetu se va a ir a tomar Por el culo Cualquier cosa es mejor que eso La armadura Jota la armadura 5 millones por intento ¿Dónde vas? He empezado con 320 millones Vale Le tenemos que templar Daño por control de masas Y tenemos que templar Esquiva Imagínate ¿Dónde sale esquiva ahora? Si te bugue Lo cual me permite Que lo maximice Y en maximización Queremos pedirle Rangos de algo Me ha entrado probabilidad de esquivar ¿Qué hacemos? ¿Le buscamos daño? Es que probabilidad de esquivar Yo creo que no me Renta Armadura total No No me aporta gran cosa Rangos de explotar 2 de 3 Me sirve Voy a ser mucho mejor Pero me sirve Y vuelve a entrar Armadura total Maravilloso Me encanta Magnífico Bueno Hemos ugradeado El amuleto Lo que nos deja Con las resistencias Aún jodidas Claro Hasta que no he conseguido El segundo anillo Pero es que este Me ha salido tan malo Bueno Es lo que Otro Ninguna build de roga Que pide el hostibol ¿Verdad? O si Si, si Hay varias build de roga Que pide el hostibol Ráfaga lleva el hostibol ¿Cómo es el necro Espíritu de hueso? Estoy pensando en hacerla Bien Dentro de los necros Creo que es lo mejor Pero los necros Ahora mismo Son de lo peorcito Que hay en el juego No va mal Es sencillamente Que el resto Están demasiado fuertes El casco ¿Handarían dropear En algún lugar específico? No Pero tienen la posibilidad De fabricarlo O lo dropean Con más frecuencia Los bosses de nivel 200 ¿Qué has dicho? Perdona No, ya no me acuerdo Da igual No era importante No era importante Ahora vamos a intentar Formar parte de la party Que llevo un rato empanado Donde vas a brillar Es en el Eso tú Mola porque este rogue Se está moviendo todo el rato Hace pim pam pim pam Me he comido un Cason death En los bosses de nivel 100 Igual caen los míticos ¿Verdad? Y en cajas normales Y corrientes Y en ovolos Caen en todas partes Lo que cambia Es la probabilidad De que eso pase Lo he explicado varias veces No me escucháis Pero bueno Yo lo digo otra vez Tú estás jugando Vas por el mundo Eres nivel 35 plus Tú matas un bicho Y te puedes soltar un mítico Ahora la probabilidad De que eso pase Es de 1 entre 9,5 millones Tú estás jugando Y te pones a matar Bosses de nivel 100 Es decir Un Barça Un Grigore Lo que sea Su probabilidad En vez de ser 1 de 9,5 millones Pues es 1 entre 100.000 Las probabilidades Es lo que va cambiando Ahora tú resulta Que te pones a jugar Y te pones con bosses De nivel 200 Blizzard nos ha contado Que la chance De que un boss De nivel 200 Te dropee Un mítico Es 1,5% De probabilidad Es decir Tú lo matas A un boss De nivel 200 Y tienes 1,5 En una de cada 99 veces Te va a soltar un mítico Pero en realidad No es así Porque resulta que Cuando tú lo matas Tira 6 dados Para darte la posibilidad De que en uno No solo te caigan Varios bosses De tal manera Que la chance Total Es de 7,5% Por cada boss De nivel 200 De tal manera Que pueden caer En todas partes Pero cada 13 bosses De nivel 200 Por estadística Tendría que caerte un mítico Lo que significa Que si a mí me cae Cada 3 bosses A ti te va a caer Cada 18 Disfruta Como pasó Cuando le hicimos puntos Que a mí me cayeron 4 Y al menos de la patina Yo medio Correcto Entre todos Estadísticamente Yo tengo más suerte Que Knicks También correcto ¿Ves como yo estoy eligiendo Mejores mazmorras? Sí Que no las mierdas Que eliges tú Tú tienes el escena abierto Yo no No, no lo tengo Aldurgut es buena Eh 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 Sarat es buena Eh Misericordia es buena El de arriba El de ¿Cómo te llamas? Esta de aquí La de Aguas profundas A profundidades anegadas Es buena Hay varias que son buenas Que las llevas jugando Durante un año y medio Sería como para acordarse ¿No? Pero para eso Haría falta una cosa ¿Inteligencia? No, tenía el señor del sentido En parte Yo en parte Voy a ir automático Pa' conjo Muchas gracias compañero Pa' conajo Perdona Pa' conajo Muchas gracias Para la sub Hay tiers en esas mazmorras Los hay Y además con mucha diferencia Las buenas Tardas la mitad Los hay Los hay Hay gente como Yo que sé Yo Que suele hacer los tiers Y publicarlos Mira Las tierlis Y aquí salen los rangos En base a lo que vas buscando Etcétera Que tú dirás Va, pero esto es como muy confuso ¿No? Aquí no se entiende una mierda Cierto No se entiende una mierda Entonces aquí es donde entro yo Y hago esto Aquí las tienes Que vas a elevar glifos Pues aquí tienes Que para farmeo experiencia Misericordia Hombre muerto Y capilla sanguina Que te metes en el otro Aldurgut Madriguera Profundidades anegadas Y refugio marino Que te metes en el siguiente Barraca firme Sirpe Madriguera ciega Sacan Aquí las tienes todas Los suscritos los tiene La carpeta de suscritos Desde hace No va a grande ¿Y esto? ¿Por qué estoy yo aquí? Aquí me habéis abierto una Yo no sé qué hago aquí No sé de hecho Qué está generando esos bichos Que si no hay que matarlos Yo me piro Ni idea Y el boss está arriba Voy para allá A ver si me da tiempo a llorar Claro que sí Guapi Como si me importara Tengo yo la crono Ya Mejor voy a dar cuenta De ese El objetivo también son 2500 segundos Va a gastar En collares A ver si sale el buen ¿Te imaginas? Esa imagen que mostraste Te la puedes pasar A ti sí Porque me lo estás pidiendo Por el verde Y yo a la gente del verde Le tengo un aprecio especial Te la paso Los que estáis en Twitch ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días Si queréis Solo si os apetece Pasaos por aquí Pasaos por la sección De Por el otro sitio Por el que estoy streameando Y pedid lo que queráis Yo soy Tomajo Y os lo paso A gastar a bolos No me toca Ni lo tuve Vamos en explotar Dominio de las armas Y vida Me he tocado Me he tocado juntitos ¿No? Uno de malicia Y uno de fruta Ahí lo tiene para descargar Me gustaría empezar en el Diablo ¿Qué clase me recomendarías? A mí personalmente Me parece que De las mejores clases Para probar en Diablo A la hora de empezar Sería el Mago Por cómo funciona Porque el Mago Tiene una serie de virtudes Que creo que están muy bien Que es por ejemplo Cuando estás jugándolo Las habilidades Las builds Son como muy diferentes Y eso mola Que puedas estar jugando Y que estés continuamente Probando cosas diferentes Creo que está bien Y creo que es La mejor de todas ¿La mejor quién? ¿Nas morra? La mejor de todas Guardia de la luz Te apetece No sé Qué tal de mala es La de las peores La verdad que te dé la gana Yo tengo un montón malas Si quieres que compitamos Competimos ¿Por qué tienes 7 discos duros en el PC? ¿Qué guardas? ¿Y una copia de internet? Pues de hecho No tengo 7 Tengo 14 Lo que pasa Que dentro del ordenador Dentro de lo que sería la torre Tengo 7 Pero externos Tengo otros 7 o 8 más Tengo Varios de 18 teras Es por mi trabajo No De nivel 95 No quiero Pues nada En mi trabajo Suelo tener que hacer Cosas que requieren mucho espacio También tengo 6 monitores Que creo que llaman más la atención Me he quedado sin hierro ¿Dónde se farmea eso? En mares de sangre Que hay un montón Vale Vamos para adentro Estáis russiando como campeones No sé Yo me he quedado atrás Un momentito Enviando un mensaje Y no he llegado Lo que vuestras El vil no limpian Como lo hacía el druida No Hay un montón de dichos vivos Por el camino Esta vil no limpia Con bajo completo O sea A menos de que te padece Limpiando No lo va a limpiar Maldito mago Que ha puesto El nivel muy alto Ahí no Es un evento ¿No? Sí Adiós Ah que hay penumbra Sí señor Me falta un bicho O recoger lo que sea Que ha soltado un bicho Por ahí ¿Os habéis dejado Un bicho por el camino? No tengo ni idea ¿Os habéis tenido Que dejar lo que son las O se ha bugueado Y lo ha dejado caer Fuera del mapa Que también cae Esa posibilidad Ya está Estaba en el suelo Ey Me caben otra vez Es que ir a las Están los homolog ¿Te has planteado El tema de Cam en algún momento? Sí señor Lo he hecho Despegar algo más Más car Requiere mucho almacenamiento Disco duro Muchísimo No sé si lo has dicho Alguna vez Pero entiendo Que eres editor de vídeo O algo relacionado con eso ¿No? No Estoy a nada De hacerme un mítico ¿Qué mítico es mejor Para picar o tráfago Arlequín o el anillo? En general El rogue Suele agradecer muchísimo El anillo Más que el Más que el Arlequín De hecho La mejor build Que tiene El rogue No usa el Arlequín Usa el Andariel Yo si Te da igual Mira La build que llevo yo Solo iba un mítico Y es el Yermo Y es el Andariel ¿Cuál es el método Más rápido Para farmar Los corazones Para invocar a Barça Hacer contratos Lo que se llaman Susurros ¿Cuál es la temporada Uno? Ninguna más ¿Me recomiendas Juegos de esta season? Sí ¿Han habido muchos Avances mejoras? Sí ¿Qué mítico es mejor Para la build de ráfaga El arrequil Un anillo? A ver Entiendo que de esas dos El anillo Pero yo no me haría El anillo Yo me haría el Yelmo Andariel Y cambiaría la versión De Andariel Que es un monstruo Y Barça Encontratos Susurros Sin ninguna duda Vale Vamos a ver Taca de nombre muerto Es buena Pero nivel 100 Debe ser No cuesta Como la habría Nivel 92 Nivel 92 La que tenía La build de tuya Está en la carpeta Escrito Lo está Y diría que está Actualizada Su última versión Si no lo está Me avisas La portadora de la fatalidad En español Es la portadora de la fatalidad Correcto Es que El ítem se llama así Aunque no me aparezca En inglés también Es como la gente Me viene preguntando Por el saco El saco en este juego No existe Os acostumáis a los nombres Que usan los creadores De contenido angloparlantes Y luego cuando los leís Como lo dice el juego Como la mayoría Lo jugamos No No lo reconocéis El diablo El diablo Es el abelequín ¿No? Como en diablo Y en diablo 2 también También es el abelequín Sí La gracia de diablo 2 Es que nunca se hablaba Del ítem Se hablaba de la base Porque cuando caía Tú veías la base Que era Pero no el ítem Entonces por eso Hablaban del saco Porque saco Es la base Del arlequín ¿Qué recomiendas? Flurry O barraje Andariel Yo personalmente Estoy tirando ahora mismo Con aluvión Aún no he probado La de ráfaga Hasta que no pruebe La de ráfaga No te puedo dar un veredicto Tiene pinta Que la de ráfaga Va a ser más tanque Y más todo Pero en vez de un mítico Lleva 3 Si te lo puedes permitir Tiene pinta De la de ráfaga Va a ser más potente Con la de ráfaga Llegarás a sitios Antes de no llegues Con la de aluvión Puedes usar la de aluvión Para farmear la otra A mí con qué Bueno es que Llevaría el mismo guante Por cojones Pero si cambiara el guante Yo estaría muy contento Un guante con 50% De probabilidad Golpe de suerte Claro Es que no cabe El puto guante bueno Yo tengo con 42 y 42 Yo tengo Bueno está subido ya Pero 62 y 40 Se pueden hacer objetos Como el Andariel Es la primera vez que veo el juego Desde que salió Si señor Se pueden hacer Hay un NPC en las ciudades Que es un alquimista Que se dedica a hacer pociones Que tiene una sección Que es Yo te crafteo lo que a ti te dé la gana Y a este señor Te vienes aquí a la sección De yo te crafteo lo que a ti te dé la gana Y te ofrece Todo esto Se los puedes fabricar Te pide un ítem Que se llama Chispa Resplandeciente Que se puede farmear Sin necesidad de Que te quede con Mítico Mi primer Mítico Fue A base de horas Cuando te creas un personaje nuevo Te ponen una quest Que se rellena haciendo Los eventos de Cualquier tipo de evento Del juego Te da una cosa Que se llama A favor de la madre Cuando completas la quest La última parte De esa quest Te da como recompensa Una de esas skill Vale Pues lo haces con 4 personajes Y ya te puedes fabricar El Mítico Que te dé la gana Aproximadamente Unas 3-4 horas Lo puedes rushear Con lo cual No está nada mal ¿Tienes un vídeo mío De cómo hacerlo? ¿Por si te aburres? Ayer empecé un rogue De temporada Y no sé qué Y la cermes sin Míticos Yo te recomendaría Que le veas con Ráfaga Que sigas con Ráfaga Que pruebes lluvia de flechas Y que si te aburres Cambies a Fuego rápido O a O a Lo diré O a la busca de corazones Todas ellas son súper contundentes Lo normal es que vayas a morir A Landariel Porque es la build Con actualmente Más DPS Más tanqueo Más área Más todo Entonces por el camino Puedes ir probando cositas Yo ahora mismo Por ejemplo Ya estoy con Landariel En su primera versión En su versión más suave Con la intención De pasar a la versión Más tocha Más adelante 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 No lo matéis todo Que me quedo sin saltar Yo casi no estoy golpeando nada Ya me cero Será que atole el tío Si se lo alquilas a una rubia Me pido ser compañero de piso Si se lo alquilas a una rubia Me mudo allí Bueno, tú sabes la fiesta que haríamos No fin de semana cuando estemos los cuatro Muchas cosas turbias Posiblemente si que haya una rubia Porque a este paso van a venir ucranianas Madre mía, escúchame O sea, es que las mujeres más bellas del planeta Por estadísticas son ucranianas No es coño, eh Ni yo colombiano duda de eso Pero vale ¿Has probado la build rota del mago? No Es la siguiente He probado la build rota del druida Ayer estuve haciendo agujas de tier 8 con el druida La verdad que impresionante Y la siguiente build que voy a probar va a ser la build de mago Hoy estoy con Andariel Si todo va bien Seguramente hoy probemos varias versiones de Andariel Y lo siguiente es el maguete Osario Ninguno de estos me parece bueno Vamos por ejemplo a ¿Dónde tengo? Bueno, la verdad que me parecen todos una mierda Infrarraíz No sé cuál es peor que la anterior Vamos a por Vigilia de Jalai Que es una mierda ¿Cuántos clipos te faltan por Vigilia de 21? Todos Creo que tengo uno Y si llega La build de mago de lanzarrayos La tengo Pero la última versión Después del nerfeo Y los ajustes que le han hecho No Me imagino que mañana pasado La ajustaré La maximización Es aleatoria Sí No hay ninguna manera de forzar No De hecho por estadística Se hizo los cálculos Y para que Teniendo en cuenta la posibilidad que tienes Que es uno entre cinco En general es uno entre cinco Uno entre cuatro Depende de lo que estés subgradeando Si es un legendario Si es un mítico O lo que sea Vamos a poner que sea uno entre cuatro Por estadística salió Que costaba dos mil ochocientos millones Por mera estadística Teniendo en cuenta que te salga Cuando tiene que salirte El hacer el upgrade de una pieza De una Ergo Si quieres subgradear toda la build Que creo que son trece piezas Te costaba Veintiséis mil millones Suponiendo que quieras Los tres aciertos Donde tienen que estar Si eres Si aceptas Solo dos Por cada Creo que eran seiscientos millones O algo así Podías hacerte una pieza Yo solo tengo Creo que una Dos piezas Que haya conseguido acertar A lo que quiero El resto No me sirve Es poquito dinero Para arriba ¿Cómo se llama el vídeo De crafteos míticos? No lo encuentro ¿Cómo farmear un mítico En dieciséis horas Desde la season pasada? De esta season Ya he hecho alguna prueba Pero no No lo he subido todavía He hecho bastante menos horas Pero vamos Esta season consiste En te coges un amigo Os metís a hacer Eventos de aguja En el nivel más alto Que él puede hacer cómodo Y te quedas a FK En el suelo muerto Cuando termina una oleada Te revive Recoges los estos de la madre Y repites En creo que fueron tres horas Se completaba Estoy subiendo tu build De cadenas de rampagos De level cincuenta a cien De Paragon Para la segunda tabla Me sale diferente En el juego Improviso ¿Cómo diferente? ¿En qué sentido Te sale diferente? Si no me equivoco Esa la actualizé Hace muy poquito El señor Tiene mucha frisa Es que le pica el culo Es el del parraque infinito Empezándose una carrera Con alguien Quiero hacer agujas Oh pues aún me queda La build de relámpagos Entiendo que me estás hablando De druida Si es posible Que haya que actualizar Alguna cosilla ¿Hay el mismo drop rate De Uber En el grupo Que solo? No El grupo tiene más No estoy seguro Fíjate que de este No estoy seguro Porque en teoría Los grupos No están beneficiados Pero por otra parte Tienes un buffo Que dice algo así Como la unión hace la fuerza Que como mínimo Te da más experiencia Así que No estoy seguro ¿Alguna vez el rogue Ha disparado rápido? Muchas El rogue Ha disparado rápido Es un monstruo Lo que pasa es que Es muy blandito Tenlo en cuenta Esta no es mía Pero es una build de roga Disparado rápido Amigo Que no sabes lo de la vista Previa de los tableros Los tableros los puede girar Los puede rotar Como detalle Los tableros los puede rotar Están generando Uno de vosotros Está generando Como burbujas De estas de sangre Y cuando yo llego Sobre todo cuando llego Y estoy leyendo el chat Me están explotando En la puta cara Buenas telas Buenas telas El arlequín puede caer en Duriel No más O solo en Uber Ni lo uno Ni lo otro El arlequín puede caer En todo el juego En cualquier sitio Dime Es que pone la caja de música Ah pensé que la había puesto ya Ni con 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 ni y el del pícaro, y está funcionando muy bien. No se pillan pilones, ¿eh? Cuando se está en matar a todos, no se pillan pilones. Que los pilones generan más bichos. Dijo él, después de pillar un pilón. Pero lo he pillado cuando ya hemos terminado de limpiar, gente. Madre mía, qué carritos estoy haciendo. Vale, ya tengo 3 al 21. Me quedan 3 más. O sea, creo que este es un layout de mierda. Chema, muchas gracias por la sub. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento. Dios, muchas gracias por ser prime. Antes había más probabilidad de Uriel y Andariel, y ahora lo igualan para todos los super bosses. Todos los bosses de nivel 200 tienen más chance de soltearte los índices que hacen falta. No es que solo lo golpeen ellos, es que tienen más chance. Queda con más frecuencia en ellos. ¿Sigue funcionando la carpeta? ¿Sigue funcionando, compañero? Todavía no la he eliminado. Si todo va bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Estoy estribuyendo en paralelo en Kik. Si todo va bien, mi intención es acabar haciendo la carpeta pública. Pero para eso tenemos que llegar a unos ciertos números en Kik para que me verifiquen. Y si eso pasa, seguramente la carpeta va a pasar a ser abierta y libre para todo Dios. Así que, gente, pasense a patada. ¿Qué build estás jugando? Estoy jugando la build de Andariel Aluvión. Se basa en el mítico que llevo en el yelmo. Que hace que estos bichos se derritan. Hace que cuando tiene un golpe de suerte salen charcos de veneno alrededor de ellos. Bien casteados. Golpe de suerte como un empeón. O sea, que hace un guante que odio con todo mi corazón porque no sale nunca bueno. Me congele, güey. Eso me pasa por gastar los cedes. Acabo de empezar a jugar. ¿Qué me recomiendas? Que no veas ninguna guía. Que no veas ningún tutorial. Que te pase la historia. Que te pasen las secundarias. Que vayas de chill. Que no te mires ninguna build. Y cuando hayas hecho todo eso, entonces y solo entonces te metes en el modo aventura y ya te dedicas a experimentar el juego de otra manera. Pero teniendo en cuenta cómo es la historia de este juego es importante que la primera vez que lo juegues lo juegues bien. La disfrutes, la vivas, la saberes. La sientas. Porque durante los próximos 10, 15 años no tendrás nada igual. A ver. Teniendo en cuenta que es una expansión el mes que viene no estoy muy convencido. Pero no son 60 horas. Ojalá las cinemáticas nos las pongan en el cuello. Buah, que bien he elegido esta mazmorra entre las malas de las peores. Es un ritual. Paso. No, yo elijo mazmorras buenas. ¿Eligen mazmorras buenas? Pues yo no. Aunque te cargó al boss, eso sí. A uno, ¿qué hace? Pues si no suelo llegar a ninguno. Por eso. No te has dado cuenta del detalle. Del detalle que estoy teniendo contigo. ¿Cuántos miedos de estilos estás farmeando? ¿Para que puedas farmearte el guante? Y para ti. No te jode. Ahora es por gente nos metemos a hacer algún alguna bestia ahí en los niveles 200. Barracones me has dicho que es una basura, ¿no? Eh, sí. Barracones es una cosa mala. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué mal parió con un rea! Y tengo otro. Barracones, ¿qué tier tiene barracones? Ahora te he curiosidad. Por saber la pedazo de mierda que me ha puesto. A ver, barracones. Barracones de Cordragon. Es una tier D en experiencia para glifos y una tier B en experiencia para jugadores. Una tier D de Dinamarca. Ni una S, ni una A, ni una B, ni una C. Es lo segundo peor después de una E. Es un pedazo de mierda. En promedio, ¿cuántos míos te dan por sigilo? Tres. Pero si vas en partida de cuatro son doce. Lo que significa que cada dos sigilos tienes una bestia de hielo. Se supone que el mayor drop que hay es este. Es el hecho de que cuando matas a según qué bichos te caen pues piezas por ahí random sueltas. Hemos hecho números y si eres capaz de hacerlo en party el sistema supremo de farmeo de materiales de boss no os lo vais a creer. El sistema supremo de materiales de boss es el de el de levear a un personaje nuevo. Mejor dicho el de que te leveen a un personaje nuevo. Alguien lo ha activado el control. Ah, vale. Están haciendo. Tú te encuentras te haces un personaje nuevo y con las cajas que te dan con lo de la madre es con lo que vas a sacar más materiales. Entonces que una persona carrea tres se traduce en que tres personas van a sacar me parece que te da como 50 materiales de cada. Por tres son 150. Puedes sacarte varios suverbosos en tres horas. Es el sistema más potente con mucho. Con cierta diferencia. Pero tienes que juntarte con gente que está dispuesta a echarle cuatro horas a farmar eso. Tienes que quedarte medio afegado durante un rato porque encima el sistema de farmeo de lo de la madre efectivo consiste en me quedo tirado en el suelo muerto mientras tú matas todo y cada 15 minutos looteo. O sea, básicamente es para alguien que en la mañana no trabaje y tres personas sí. No, no, al revés. Tres se quedan afk en tumba mientras él lo va haciendo. Por eso que alguien no trabaje o sea, que alguien tenga la mañana libre mientras los tres trabajan y se dedican a lootear cada 15 minutos. Entonces en el evento de agujas si yo voy matando genero dones de la madre para todos. Pero realmente vosotros no tenéis que estar vivos para que se os generen. Solo tenéis que recogerlos. ¿Dónde estás? Lo marco. Ahí. ¿La build de Fireball rinde hoy? Muchísimo. No es la mejor pero rinde muchísimo. ¿Dónde se farmean mejor las piedras estigias? ¿En agujas de tier 8? O en agujas de tier 7 tier 6 el tier que tú hagas cómodamente de agujas en su el drop final abriendo la caja de materiales. Pero las piedras no caen en todos los niveles. Sí, a partir de tier 5 caen en todos. Lo que cambia es la frecuencia. Ayer por ejemplo yo estuve haciendo pruebas y si no me equivoco saqué 5 piedras estigias en una tier 7 y en una tier 6 saqué 3. Lo que cambia es la frecuencia con la que caen. También te digo si en una tier 3 yo soy capaz de sacar 700, 800 o 1000 éteres la chance aumenta porque estoy abriendo muchos más. Bueno, te va a venir otra de catacombas pero... Da igual, te abro yo esta que es otra puta mierda. Como buenos españoles 3.000 años no trabaja. Yo ahí veo demasiada gente trabajando. Depende de que parte de España es la proporción bastante buena. ¿Qué build de necro recomiendas, Nicro? A mí personalmente me parece que ahora mismo hay dos builds de necro que brillan especialmente. Esta le dan a nada de sangre que encima puedes desviar con ella y va muy bien. Es una build a arrollar muy cómoda, muy todo. Y está la de espíritu de hueso. Creo que se pueden combinar ambas cosas. La de espíritu de hueso cada vez que tienes el cello del espíritu mete unas hostias de puta madre. Lo que le estoy viendo al roguet también es que tiene muchísima movilidad. ¿Y como el cuerpo a cuerpo le beneficia? Nicro, para atrás. Para atrás tú. Yo no retrocedo. La toda la vuelta. Vale la pena subirse personajes en la temporada para conseguir los materiales y hacerte un item único. Gracias. En mi modesta opinión sí, siempre y cuando juegues entre comillas solo. Si no tienes la posibilidad de hacer bosses de nivel 200, sí. Me explico. Yo ayer o anteayer por ejemplo monté una party. Yo carriaba los bosses de nivel 200 con tres personas que no aportasen nada. No me importaba. Yo tenía suficiente daño de equipo como para hacerlo solo. Y ellos ponían los materiales. Entonces, claro, cuando has ido completando la quest muchas veces te han caído los materiales, las pedras estigas, lo que sea, y lo que te falta es el daño suficiente para carriar la vid. Si tienes un yo, y es muy fácil que tengas un yo porque en el juego hay un montón de gente encantada de echar una mano, te lo carriamos en un momento. Y entonces ahí es más fácil que caigan los míticos porque vas a tardar mucho los míticos. Ahora, si por lo que sea no tienes esa posibilidad, estamos hablando de que vas a tardar unas 20 horas por mítico. Pero va a ser el mítico que tú quieras, 100%. No hay margen de error. Yo creo que en 20 horas si montas una party da tiempo a hacerlo de otra manera y sacar muchos más míticos. Ayer sacamos como 5 o 6 en 3 horas. Pero claro, nos juntamos personas que ya teníamos equipo, ya podíamos matar, ya todo. Buenas tardes, equipo. Vale, ya tengo otro más. Me quedan 2 glifos por subir. O sea que yo creo que en 4 malmorras estamos. Es una mata y eso es lo que me ha caído. Si me cae la corona del golpe de suerte hay gente que me la pedió antes. ¡Uy! Alguien de la parte lleva la skin de rogue de Silvanas. Cueva de altura esta es buena. Campos de la carroña creo que es mediocre. No creo. Cuando solo teniendo en cuenta que todos los personajes son divertidos de jugar esta season subir personajes ni siquiera se siente tedioso y así los disfrutas todos. Yo creo que por lo menos el druida merece totalmente la pena jugarlo en solitario. Los bosses de nivel 200 no creo que sean una barrera infranqueable. El druida se hacía los bosses de nivel 200 sin ni un solo mítico y con los míticos se los bebe. Con los míticos con dos míticos se beben los bosses de nivel 200 y Andarier. Estamos hablando de que en 32 horas de farmeo en solitario y teniendo muy mala suerte te puedes fabricar los dos míticos que necesita la build que son el Tirael y el anillo de las estrellas y podrías estar destrozando prácticamente todo con 32 horas de farmeo. Con el rogué hay muchas builds que matan uber bosses sin necesidad de míticos. Y sin el rogué. No, pero yo creo que puesto a que no te ha perjudicado la vida porque para darle hay otras opciones. De hecho el rogué era el que tenía el más tiers ese. Esta season. Lo puedes jugar a ráfagar o puedes jugar a disparo busca corazones o puedes jugar a disparo rápido. Lo que no tiene el rogué es una gran supervivencia en general. Pero para un board al que puedes estunear casi permanentemente. También es verdad que esta season estamos teniendo un contexto que no hemos tenido de otras y que nos hace tener una visión distorsionada. Claro llegamos y decimos es que no aguanto una mierda que están metiendo aguja 7-8 verdad es que los bichos de aguja 7-8 no son bichos de nivel 200 son bichos de nivel 200 con 7-8 rodas donde le están metiendo 25% más de daño 25-25-25 claro llega un momento que ese bicho pega como padrastro borracho y no es solo que sean nivel 200 y le meten 25 de daño son casi todo élites que te abruman que te meten un montón de controles de masas en paralelo estamos pidiéndole a Bills 100 bueno a Bills normalitas de las sesiones anteriores que se tanqueen y no se activan en estos modos ¿quien lo ha activado? mira no se si si yo pero echadme la culpa voy a ser yo yo también le he dado como ya lo he visto conectado como ya lo he visto abierto yo no le he dado todavía entonces no he sido yo a ver me piro ¿crees que en algún momento el Diablo 4 poco a poco será más rollo Diablo 3 en el sentido de la experiencia de juego y sensaciones creo que hace mucho tiempo que ya es Diablo 3 en Diablo 3 una de las cosas que lo caracteriza es que en 2 horas 3 horas eres nivel máximo ahora mismo se puede hacer un leveo de primer personaje en 5 horas y media nivel 100 en Diablo 3 tenemos Bills que pueden hacerse todo el contenido y ya se juega a ver como de rápido te haces la construcción X el set tal bueno pues ahora mismo ya prácticamente teniendo en cuenta que se hace varios rasgos todos ellos orientados a la misma habilidad ya estamos haciendo el set tal y Diablo 3 tiene fallas que sería esto los sigilos tiene fallas superiores que sería el foso del artífice tiene contratos que sería los susurros tiene uvers que sería los poses de mundo o sea básicamente esto es una reskin de Diablo 3 ¿de qué vale subir vidas si te LTEan? en general salvo que lleves que no lleves el tir a lo que lleves una build es que cuando llegas ya en game la reducción de daño plana es demasiado importante claro en cuanto te pones el Doombringer y el tir a él es que te estás metido un 55% de reducción de daño si te detienes porque hay según qué cosas que no llevas nosotros llevamos un 50% a 5 golpes con esta build no eh cada vez que te golpean y te quitan el embozo estás perdiendo sí pero la pero la voy a poner el siguiente básico y luego en el tir a él le metes otro 30 con lo cual te pones en 80% ahí la build sí que se pone inmortal por eso si le cambias por empezar no podía llevar este peso eh no pero los embozos los llevas de otra manera el rasgo se lo pones a otro sitio en esta build cabe o en las botas no sé si se puede o en los pantalones entonces te quitas el fortificado con esquivación cuando no lo llevas no pero por ejemplo te puedes quitar la trampa que realmente es para uno solo y te pones castigas la habilidad ahí y ya está ya te quitas la inmuición de sombra ya la película cambia un poquito no puedes quitarte la trampa pero no lo metes igualmente en otro sitio la trampa es para meterse no creo que le haga falta esta build que no solo es para CC les hace recibir un 15% más de daño y los de arriba le mete control de masas con lo cual les metes el tag derribado vale le metes el tag extra por lo tanto es un X% más por cada tipo de golpe del demás comprendes y además derribados están un segundo y medio de FK he visto una build de ruida con alud con tormenta rayos la ves viable es la que he estado utilizando hasta ayer no la veo viable la veo el puto monstruo del druida es de lo mejorcito que hay ya me quedan pocos no se si estáis subiendo algo si estáis solo por acompañar pero me queda ya un poquito yo estoy subiendo otros tengo para hacer un montón de bestias luego si queréis hacemos alguna bestia de hielo rápido tengo 150 y 11 estigias yo tengo piedras también para el bestia yo puedo para mi bestia quiero empezar Diablo 3 que build me recomiendas depende totalmente de que tipo de jugador seas a mi personalmente esta sesión me ha gustado mucho el estado en el que estaba el rogue el demon hunter perdón y si no me equivoco el demon hunter lo he construido a disparos rápido si no te apetece pasar por ahí hay auténticos monstruos el mago tal rasa con los etéreos está increíble está muy 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 bien si lo que quieres es hacer fallas superiores en solitario está muy bien es mucho más lento en general pero el mago con tal rasa hace auténticos estragos pues en 2 uy otra vez en voz oscuro vamos a poner aquí que me detone aquí el en voz oscuro aquí, aquí, aquí encima de él he llegado a tiempo o lo he intentado se ha visto vaya, se nos ha muerto uno pero no es el que yo quería gasta la resus que estampa eso si no la vamos a gastar la mayoría ya me mataste en un sitio donde me dolió bastante la muerte en hardcore ayer maté yo al personaje de hardcore me puse a hacer el diógenes y para borrar al personaje en vez de borrarlo como tal lo dejé en pelotas lo saqué y lo dejé que muriera ni en lily ni nada lo maté normal y corrí pensaba ponerme en lily y decir pero es que lo tenía en mundo 3 si es que no subimos tampoco demasiado sobre todo tú y eso que la season pasada teníamos la vida adecuada para eso si ha muertitado si que la subí pero no demasiado muertita segunda llego lejos puede caeros en la puerta del bol si queréis si está aquí abajo la cosa que vaya yo es que ya sabéis donde tenéis que venir luego por la crono y que pueda ser complicado de matar yo creo que dos más y lo tengo porque lo tengo ya el 18 aquí hay compitrueno lo ha matado 30 veces la la bolita ves más potente a pícaro que druida los veo los dos más o menos igual los dos son capaces de hacer tier 8 muy cómodos quizá druida tiene más área de impacto para jugar el rogue a andariel es necesario el casco para jugar un rogue basado en un mítico llamado andariel es necesario el yelmo de andariel sí para jugar cualquier otro rogue no es necesario el yelmo de andariel pero la build que se llama andariel sí es necesario andariel de hecho sin el yelmo de andariel la build de andariel no funciona no veo la bolita coméis suelo pues normal a veces pasa yo creo que con una o dos más estamos puedo subir hacia abajo de hecho hay a veces las escaleras no sabes si suben o bajan ¿cómo se llama el cabro ese? no tengo ni idea ¿qué tal la hechicera? tiene la build más fuerte el juego ahora mismo descarga de rayo no hay nada igual ¿el control de multitudes es el stun? no y sí el control de multitudes es si tú quieres imagínate que tú quieres moverte del punto A al punto B y por el camino yo te congelo no te estoy permitiendo moverte te estoy controlando estoy controlando las multitudes o te aturdo una vez más no te estoy permitiendo moverte o te derribo una vez más no te estoy permitiendo moverte el control de multitudes es todo aquello que te impide el movimiento que tú pretendías hacer que te ralentizo no te estás moviendo ni a donde querías ni como querías que te aturdo te ralentizo te inmovilizo te congelo te atonto te derribo todo eso todo eso es control de multitudes todo es literalmente cualquier cosa que controle la multitud en este caso la multitud es los enemigos o tú los enemigos también aplican contra el demás esa build es una variante de la de Rob esta build es una de las que probamos en el RPP cuando lo jugamos y esta concretamente el creador original me parece que fue ¿cómo se llamaba? Gaze M1 P P P P P creo que se llamaba el chico que al menos donde yo lo saqué yo no sé de dónde lo sacó él y luego a partir de ahí le hicimos una variante y es posible que volvamos a jugar otra de sus variantes que creo que la ha desarrollado mejor de lo que yo lo hice pero no esta yo no la he sacado de Rob Aprod pensé que querían banear para que puedas estabilizar un poquito ¿no? Sí lo que pasa es que ahora por ejemplo está jugando mago entonces es como me estás jodiendo vale uno muerto vale uno muerto uy medio nivel y los tengo todos al 21 tengo destreza daño en el tiempo y 3 de energía con eliminación ¿lo quieres micro? lo quiero a ver si con un poquito de suerte me sale lo que necesito porque de hecho mi arco es una puta mierda a ver es una puta mierda tiene más o menos lo que tiene que tener pero me han entrado como la mía pero me han entrado los templados mal así que lo quiero guardamelo y ahora después te lo pido si te parece bien ¿para el bárbaro cuál build es mejor? pues depende de lo que pretendas hacer con el bárbaro si con el bárbaro pretendes por ejemplo meterte a hacer uber bosses diría que porrazo si pretendes ponerte a farmear cosas por el mundo diría que lo suyo sería torbellino si lo que quieres hacer con el bárbaro es un poco de todo diría que desangrado con ruptura ¿está mejor esta build que la de barraje? sí barraje es muy buena starter esta build lo que pasa que depende de un mítico de hecho la versión final de esta build lleva tres míticos esta build está mejor que la de barraje en cuanto a que tiene más daño más tanqueo más todo pero también necesita míticos con lo cual la de barraje es muy superior si no tienes el equipo necesario para esta pero si en endgame esta es mejor los números que tiene el Yilmo Bandarier son bastante absurdos ahora mismo estamos hablando de que como puedes comprobar en una cien estamos face tanqueando todo sin molestarnos en nada no pilléis el pilón cabrones les he hecho la culpa yo para que no me la echen a mi por haberlo pillado ya parece que se muere todo queda solo el boss ¿recomiendas barraje entonces de inicio? sí a mi me parecen las mejores starters yo le ve esta season con barraje ráfaga y luego me cambia lluvia de flechas que me apetecía mucho jugarla y luego cambia creo que fue ráfaga de nuevo que me pareció que tenía muy buen endgame y ahora ya he terminado con la que creo que es la build más potente estoy con su primera versión y luego cambiaré a la última versión de la build de Andariel que es diría que ahora mismo la build más potente que tiene el roguer ¿recomiendas desguazaros legendarios? tengo casi lleno el cofre por estar llegando sí llega un momento que de hecho quizá en vez de desguazarnos porque materiales nos están cayendo muchísimos esta temporada quizá es mejor venderlos porque la mayoría de las veces lo que nos falta es oro depende como el oro también pasa pero nunca sobra en nuestra temporada no sobra de ninguna sobra vuelvo a tener la crono abajo de hecho la he activado yo porque me he cargado el último tótem listo vamos a hacer bestias de hielo si os parece bien ¿dónde recomiendas ver builds hoy nuevo? depende totalmente de tu nivel de exigencia yo tengo este enlace que es donde yo suelo subir algunas de las builds que vienes a la sección Diablo 4 y yo por aquí os coloco muchas builds entonces por ejemplo si quieres jugar al druida pues por aquí tienes el druida pulverizar y alguna build del estilo pero dentro de la propia web de 4 builds uno de los creadores que está trabajando es Mekuma que es uno de los mejores magos y Rob entonces aparte de las builds que yo te pueda colgar que hay varias donde sale diferente equipo builds y todo tienes luego la meta builds y aquí puedes filtrar lo que te dé la gana aquí hay muchas que hay por diferentes creadores hay mucho ¿cómo decirlo? quizá hay demasiada presencia los mismos dos o tres porque para que te verifiquen una build es complicado pero bueno si te pones a ver una build de mago y la build te la ha hecho Mekuma tiene su cierta credibilidad si te pones a jugar una build de bárbaro y la build te la ha hecho Rob tiene su cierta credibilidad Maxroll también ha hecho un muy buen trabajo reclutando creadores de builds entonces las dos son bastante buenas páginas para echar un vistazo con el druida no tocaba el suelo con el druida no tocaba el suelo ya depende de como de manquillo seamos no tocaba el suelo no tocaba el suelo no tocaba el suelo te aviso cuando llegue no tocaba el suelo Gracias.